Bueno, muy buenas tardes ya en América Latina. Tengan ustedes un muy buen comienzo de este primer día del Congreso Internacional Historia Global del Maoism en América Latina y el Caribe. Esta mañana tuvimos una mesa que abordó los debates filosóficos, epistemológicos sobre el maoísmo de este y sobre América Latina. Fue muy interesante. Como ustedes lo expresaron, las preguntas también fueron bastante ricas en posibilidades. Y vamos a tener dos mesas que están dedicadas al análisis. De experiencias nacionales en América Latina y el Caribe sobre estas emergencias, procesos del maoísmo, de los maoístas y las organizaciones maoístas que hicieron y hacen parte del espectro de las izquierdas y luchas populares en el continente. Tenemos entonces una jornada esta tarde y mañana arranca el día con la segunda parte de experiencias nacionales. Para la tarde de hoy, que tenemos dos horas largas, podemos aprovechar que hacia las 19 horas Argentina y 17 horas Colombia, vamos a tener la conferencia internacional. Para la tarde de hoy, quienes nos acompañan, les vamos a pedir ahora que tengan sus participantes los y las reconozcan. Son y va a ser el orden de presentaciones. Estarían entonces, en primer lugar, María Montt Strabucci, espero pronunciarlo bien, Mariana Perry Fauré, de Chile, con una ponencia que titulan China, Mao y el maoísmo en Chile, 1956, o como dicen en Argentina, 1973. Aquí, aquí se ponemos el 900. Bueno, en segundo lugar estaría nuestra compañera organizadora también del Congreso, Brenda Rupar. Su ponencia es Emergencia y configuración del maoísmo en Argentina, 1960-1974. Luego, Juan Pablo Torres Henao, aún no lo veo, espero que se conecten, de Colombia. Continuidades del maoísmo en el lenguaje y la práctica, práctica política del Partido Comunista de Colombia en los inicios del Frente Nacional, 1956-1962. A continuación, Luis Eduardo Mota, de Brasil, el Partido Comunista de Brasil, Continuidades y Rupturas con China y el maoísmo. Y cierra la mesa, Álvaro Villarraga, también de Colombia, con un trabajo que llama Organizaciones Maoístas en Colombia, 1960-1990. La idea es trabajar cada presentación, tenga 15 minutos de presentación. Hicimos igual que en la jornada de la mañana. Yo abriría, cierro mi cámara, pero cuando abra la cámara, para que estén pendientes, quiere decir que van cerrando en uno o dos minutos, máximo, máximo dos minutos. Y al final, también nos funcionó, nos parece que muy bien esta mañana, las preguntas, comentarios, se pueden hacer a través del chat. Y creo que en esa vía vamos a tener la manera de comunicar. No siento más agradecer a nuestros, a nuestras conferencistas, panelistas de esta tarde, su participación, su trabajo, su esfuerzo. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos. Entonces, compañeras desde Chile, tienen ustedes el uso de la palabra. ¿Podrías dejar de compartir pantalla? Así puedo compartir yo, por favor, Frank. Ahí está. Ahí sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a los organizadores. Nos han mantenido muy informados. Ha sido muy fácil, digamos, estar atentos a las distintas novedades y actividades en estos distintos usos horarios, ¿verdad? Que nos reúnen. Entonces, tomando como partida el establecimiento de la República Popular China, el triunfo del Partido Comunista en 1949, esta ponencia se proponía analizar la recepción de la figura de Mao y el Maoísmo desde el sistema político chileno y su impacto en el ordenamiento interno político hasta 1973, cuando es el golpe de Estado en Chile. Las circunstancias de la vida, aún afectada por la pandemia, nos ha hecho tener que limitar las ambiciones de nuestra presentación y por eso esta ponencia es más bien introductoria respecto de nuestros objetivos planteados primeramente. Entonces, primero queremos abordar los grandes procesos de Chile a la luz de los cambios en la izquierda internacional y después enfocarnos en China y Chile y el Maoísmo a partir de los medios y los modos en el periodo. En ese sentido, buscamos explorar la expresión local de la discusión sobre China, Mao y el Maoísmo a nivel internacional y las proyecciones a nivel local usando las herramientas de la historia transnacional, puesto que la atención está dada o estará dada en el impacto de la circulación de ideas y personas a través y por sobre las fronteras nacionales. Acudiendo a fuentes primarias y secundarias, una perspectiva transnacional nos permite integrar y analizar de mejor manera el punto de intersección entre los procesos globales y las manifestaciones locales. En términos metodológicos, hemos revisado numerosas publicaciones de izquierda del periodo buscando dimensionar la recepción del Maoísmo a nivel local, pero nos hemos encontrado con un fuerte silencio al respecto. En ese sentido, incluso podemos decir que hay un impacto acotado en revistas publicadas en la izquierda. No obstante, y gracias a la perspectiva transnacional, hemos cruzado otro tipo de fuentes y las hemos pensado en función de su aporte a la comprensión del Maoísmo a nivel local. Entonces proponemos que debemos pensar el Maoísmo en relación a la circulación de ideas, de la relación entre Chile y la República Popular China, y por medio de tres materialidades, actores, espacios y objetos. Esto es todavía trabajo en desarrollo. Entonces, a continuación, nos proponemos pensar el Maoísmo en relación a la circulación de ideas políticas en Chile, a nivel internacional y específicamente pensando en China. Hemos estructurado entonces la presentación de la siguiente manera. Primero, en el marco de los cambios en la izquierda internacional y específicamente en relación al Maoísmo, ver la circulación de ideas políticas, incluyendo los cambios en la izquierda internacional y las rupturas dentro de la izquierda chilena. Luego, con un foco en el intercambio entre Chile y China y considerando tanto la diplomacia persona a persona de los 50 y 60 como el establecimiento de relaciones diplomáticas, enfocarnos en actores, espacios, objetos. Y finalmente, y a modo de conclusión, abordamos el mantenimiento de relaciones diplomáticas en 1973. Bueno, yo acá hago esta introducción sobre la izquierda internacional que la voy a acotar un poco más, dado lo que vimos en el panel anterior. Para colgarnos de eso, los efectos del 20º Congreso del Partido Socialista Soviético de 1956, en donde se sanciona la revolución en dos etapas, se denuncian los crímenes estalinistas, se asume la necesidad de coexistencia pacífica con el bloque liderado por Estados Unidos y se abre la posibilidad de la vía pacífica al socialismo, significó un distanciamiento progresivo entre Mao y la Unión Soviética, culminando en la acusación de los soviéticos como revisionistas y alterando la bipolaridad de la Guerra Fría. Como en otros casos globales y latinoamericanos, las trayectorias que entonces toma el comunismo internacional repercutieron en la política chilena. En la década de 1960, la división sino-soviética vio rupturas que abrieron brechas dentro y entre múltiples partidos comunistas a nivel internacional. En Chile, el Partido Comunista mayoritariamente se mantuvo fiel a la línea soviética y en 1963 se expulsó el de los grupos que habían manifestado oposiciones maoístas. En 1963 se formó el Grupo Espartá con Santiago y la Unión Rebelde Comunista en el norte de Chile y luego se convirtió en el Partido Comunista, que luego se convirtió en el Partido Recomunista Revolucionario en 1966, que existió hasta 1981. También en 1963, un partido marxista ortodoxo, la vanguardia revolucionaria marxista, que habría existido entre 1960 y 1970, simpatizó con la línea china rindiendo homenaje a la Revolución China y contactando al Partido Comunista chino para una alianza formal entre los partidos. Esta división a nivel local incluso llevó a la realización de eventos paralelos para la conmemoración del aniversario chino como en el caso del año 63, que un evento que pasó en el teatro va a quedar, podemos después ahondar. Otro ejemplo es el caso de Pablo Neruda. Si Neruda fue simpatizante para con China en un primer momento, luego fue especialmente crítico como aparece en sus memorias. Esto explica Neruda a raíz del culto a la personalidad que ve tras sus viajes y el costo que han pagado sus conocidos chinos. Después del establecimiento de la República Popular China en 1949, varios lugares, incluida América Latina, estaban en el extremo receptor de la diplomacia cultural de China y que luego ayudó o condujo al establecimiento de relaciones diplomáticas. Y esto parece como un elemento clave para comprender la relación entre ambos países. Entre 1950 y 1970, por ejemplo, China promovió publicaciones, emisiones de radio, institutos de cooperación, y en general estableció vínculos con grupos políticos y culturales, así como con grupos artísticos que también recorrieron varios países. Y es por eso que pensamos en esta estructura, en términos de actores, espacios y objetos. Condicionado por las dinámicas de la Guerra Fría, era escaso el conocimiento que se tenía sobre la experiencia revolucionaria china en Chile. Y el imaginario estuvo marcado en parte por el aspecto revolucionario, así como también por ideas previas sobre China que se sumaban a las que llegaban desde Europa. En estas décadas se logró romper el cerco informativo y comenzaron a circular documentos publicados en China, como Pekín Informa o China Reconstruye, así como también otras publicaciones editadas en castellano por las ediciones de lenguas extranjeras en Pekín, las que también participaron algunos chilenos. Chile no necesariamente estaba al centro de las preocupaciones de Mao mismo, pero sí en la mirada de oficinas encargadas en la relación con el tercer mundo. Y en el marco de tal intercambio, por ejemplo, un chileno que estaba de visita en China, como vemos en esta foto, Guillermo del Pedregal, obsequió a Mao un tradicional poncho chileno. La República Popular China utilizó, como decía María, diferentes instrumentos de diplomacia cultural en la región, incluyendo visitas e intercambios, la distribución de la literatura, las relaciones con los partidos comunistas latinoamericanos, el comercio y los medios de comunicación, incluida la radio y el establecimiento de agencias de noticias. También apoyó algunos movimientos revolucionarios. Como Rothwell ha demostrado, un gran número de latinoamericanos viajaron a la República Popular China entre el 49 y el 76, y varios de ellos pensaron en cómo domesticar las ideas Maoistas en sus contextos locales. Este esfuerzo contribuyó a difundir el conocimiento sobre la República Popular China en América Latina, abriendo canales de comunicación que más tarde facilitaron la apertura de relaciones diplomáticas formales entre la República Popular China y los países latinoamericanos. Entre las figuras que viajaron a la República Popular China resalta el rol jugado por el artista chileno José Venturelli, quien es considerado una figura central para la promoción de las relaciones entre la República Popular China y América Latina. Otra figura que se puede destacar en el caso de viajeros a China es Miguel Enríquez, quien visitó China en 1966 como parte de representantes de una delegación de tres estudiantes de la Universidad de Concepción, junto a Carlos Sorma Zaval y Jaime Hanna. En términos de los espacios, pasando de actores a espacios, nos encontramos con lugares que permiten la aceptación y o discusiones sobre el Maoismo o China. Un espacio central para este intercambio fue el Instituto Chileno-Chino de Cultura, entre cuyos miembros estuvieron Salvador Allende, Guillermo Altebregal, Juan Martínez Camps, Neruda, el mismo Venturelli. En el instituto se difundió literatura china, se realizaron debates, proyectó películas, documentales, se conmemoraban fechas importantes de la Revolución China, en un intento de difundir la cultura china en Chile y desarrollar vínculos más estrechos entre ambos pueblos. En 1954, Salvador Allende conoció a Venturelli en China, el primero había estado en un viaje en la Unión Soviética y agregó un viaje a China. Y debido a la simpatía de Allende hacia la República Popular China y sus lazos con Venturelli, perdón, Allende se transformó en el presidente honorario del Instituto Chileno-Chino de Cultura. Las diferentes actividades desarrolladas en este periodo ayudaron a China a ganar presencia en América Latina, mediante la construcción de vínculos que estaban anteriormente ausentes, debido a distantes geográficas, históricas, debido a la influencia de los Estados Unidos en la región, y también por la presencia en los 50 y 60 diplomática de los representantes de la República de China en Taiwán. En 1959, como vimos, el exministro del Interior de Chile, Guillermo del Pedregal, el que regaló el poncho a Mao, visitó China y propuso que la República Popular China pudiera establecer un instituto comercial en Santiago, a lo que la República Popular China respondió enviando una delegación que más tarde estableció una oficina en 1961, encabezada por Li Yenian. Hasta entonces, era principalmente el Instituto Chileno-China de Cultura el que había mediado la relación entre ambos países. El establecimiento de la oficina comercial, que aquí podemos ver en la mano derecha, en 1965, dirigida por Li Ping, o sea, en el fondo, perdón, en 1961 se establece una primera oficina, y luego en 1965 se establece una segunda oficina, que es la continuación de la anterior, que es una oficina de informaciones comerciales de la República Popular China. Y con esto se transforma en una primera, aunque limitada, representación oficial de la República Popular China en América del Sur. Como se imaginarán, la Embajada de la República de China reclamó, por supuesto, por esta instalación. Finalmente, como tercer elemento o tema, nos encontramos con los objetos, que aparecen como otro medio de domesticación y adquisición o reformulación de ideas sobre el maoísmo y China. Una revista que circuló en Chile durante los años 60 fue China Reconstruye, la que buscaba dar a conocer mejor al mundo hispanoamericano los progresos de la nueva China, además de promover la comprensión, el acercamiento y la amistad entre ambos pueblos, según dice la misma revista en el año 2005, muchos años después. Esta fue una versión de China Reconstructs, que era una versión en inglés, editada por Sung Chingling, y que comenzó a ser publicada en español en enero del año 60. En un testimonio posterior al golpe de Estado en 1973, se cuenta de la existencia del grupo Espartaco y de la circulación de la revista China Reconstruye, que se informa, llegaban a través de lo que esta persona entrevistada dice era el consulado, y que creemos que era la oficina comercial de China. Ahí, la persona entrevistada indica que le tenía admiración a China por la construcción y reconstrucción del país, así como el rol igualitario de hombres y mujeres. En esta misma entrevista, la persona expresa admiración que tenía por Mao, y plantea que era una fascinación por el hecho de que decía que los norteamericanos eran tigres de papel, así como también expresa admiración por China por haber construido su, y cito, país de la nada. El establecimiento de relaciones diplomáticas formales respondió a la situación de la arena internacional, incluido el esfuerzo de la República Popular China para expulsar a Taiwán y obtener un asiento de las Naciones Unidas, fortaleciendo su posición internacional. El 15 de diciembre de 1970, poco después de la elección de Allende, se establecieron relaciones diplomáticas entre la República Popular China y Chile, convirtiéndose así Chile en el primer país sudamericano en reconocer al gobierno continental. En enero de 1973, Allende envió su ministro a Relaciones Exteriores, Claudomiro Almeida, a Beijing, para solicitar más ayuda económica de la que ya se había comprometido. El primer ministro, Suen Lai, estuvo de acuerdo, pero leccionó firmemente a Chile sobre sus políticas, cuestionando fuertemente la dependencia de Chile a la ayuda extranjera. Acá visitamos las memorias del embajador Uribe, quien afirma estas expresiones en sus libros. La posición china frente al debate teórico del movimiento comunista internacional sobre la factibilidad de la vía pacífica para alcanzar el socialismo se consagró en el discurso que emitió Chao Kuanhua en Naciones Unidas en octubre de 1973, en donde se manifestó pesar por la muerte de Allende, se expresó que China no tenía ninguna fe en la versión de Allende del marxismo, llamando a la vía pacífica como, comillas, absurda. Esta visión se consagró al promover las relaciones diplomáticas con el recién instalado régimen militar chileno, favoreciendo una actitud de acercamiento con Estados Unidos que había apoyado el golpe y perfilado una posición privilegiada frente al comunismo soviético que había apoyado al derrotado gobierno de la unidad popular. En contraposición, el comunismo soviético, a través de un informe de 1975, culpó principalmente a la ultraizquierda, al trotskismo y al maoísmo del fracaso de la vía pacífica chilena. Las relaciones chileno-chinas continuaron ininterrumpidamente, inesperadas, pero no sorprendentemente, entonces después del golpe de Pinochet en 73, y se mantienen a la fecha. Desde entonces, la continuidad de las relaciones diplomáticas puede considerarse el resultado de un enfoque pragmático, construido en torno a la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Si bien parece paradójico, esto es menos contradictorio si se considera el acercamiento entre China y Estados Unidos, la icónica visita de Nixon en 1972, la entrada de China a las Naciones Unidas en 71, y los intereses económicos que podrían tener ambas partes, y dentro del marco más amplio marcado por el quiebre sino-soviético. La división sino-soviética fue utilizada en el discurso local para respaldar o atacar las preferencias por la vía pacífica al socialismo. El maoísmo no creía que la vía pacífica propuesta por la Unión Soviética en 1956 fuera posible para países del tercer mundo, por lo que los grupos locales en Chile, el Partido Socialista en su momento de mayor radicalidad, y los grupos que se separaron del Partido Comunista, usaron el maoísmo como respaldo a la necesidad de acelerar el proceso revolucionario. China, a su vez, también usó la noción de fracaso de la Unidad Popular como prueba de la imposibilidad de la vía pacífica para superar al capitalismo. En este sentido, el conflicto sino-soviético en lo que se refiere a las vías tuvo una traducción ideológica local al interior de la izquierda chilena, y por tanto se hace necesario el estudiarlo en diálogo con el escenario internacional y en clave nacional y local. ¿Con eso terminamos? Hasta ahí quedamos. Gracias. Perdón que no, demoramos un par de minutos. No, apreciada Mariana y María, muchísimas gracias. Ahora al final hacemos entonces la ronda de preguntas, quizás aspectos que quieran ustedes ampliar ahorita en ese tiempo. Entonces continuamos con la segunda intervención de esta tarde, a cargo de Brenda Rupar, de Argentina. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Me resultó muy interesante la presentación de las chicas y me quedé pensando en diálogos necesarios y posibles. Yo pensé esta intervención, más allá del texto en sí que les propuse y les circulé, muy vinculada a establecer el diálogo. Exactamente un poco lo que planteábamos en la apertura de este Congreso, en la necesidad, en la constatación de que hay condiciones para avanzar en pensar los vínculos más a nivel regional, poder pensar, armar un mapeo más general de las influencias de la Revolución China y del maoísmo en nuestros países, encontrar las regularidades, las singularidades, y un poco en ese sentido entonces la intervención que me planteo. Bueno, el arco temporal, digamos, el recorte que propongo obedece, está basado fundamentalmente en mi investigación doctoral, que bueno, de a poco, y quizás si todo marcha, este año se convierte en libro, si consigo terminar de trabajarlo, pero fundamentalmente el recorte temporal obedece a ubicar la emergencia de la corriente política maoísta en el espectro de la política argentina, en su conjunto, de las izquierdas. Los partidos políticos que se conforman en nuestro país lo hacen a partir de 1965, en consonancia con la conformación de partidos marxistas, leninistas, maoístas, o pensamiento Mao Zedong, que se dieron en el mundo, y tiene por fecha de finalización 1974, obedeciendo a un doble criterio que tiene que ver con los sucesos nacionales también en Argentina, el retorno de los gobiernos, digamos, en realidad de 73 democráticos, y las elecciones libres en nuestro país, el quiebre que se produce entre las organizaciones maoístas a partir de ese momento, y el propósito está en poder caracterizar cuáles fueron las organizaciones tanto partidarias como la influencia más general que tuvieron la revolución china y el maoísmo en nuestro país, y poder dotar de algunas características generales que nos permitan identificar cierta identidad en dicho movimiento, obviamente atendiendo que va a haber particularidades, y luego voy a mencionar eso. Y el propósito es justamente abstraer y poder señalar estas regularidades para ponerlas en diálogo y contradicción con otras experiencias nacionales que van a estar expresándose hoy, y también a lo largo de mañana en otras de las intenciones. En Argentina, el maoísmo, hemos referido, tiene una vertiente que llamamos organizada u orgánica, que se expresó en cuatro partidos políticos conformados, sobre los cuales ahora me detendré, y una influencia no organizada, o no orgánica, que es la forma a la que llamo toda una serie de vínculos y de impactos que tuvo en intelectuales, en organizaciones políticos-culturales de la época, y que también repercutieron en organizaciones no estrictamente maoístas y con las que dialogaron, ya sea de las izquierdas como de partidos del sistema, como el peronismo y el radicalismo. A sectores de esos partidos también se vieron influenciados o en diálogo con algunas herramientas del maoísmo. Esta influencia no organizada tiene, a mi entender, antecedentes en los viajes, algo de lo que referenciaban María y Mariana respecto de la diplomacia cultural, y yo considero que en el caso argentino son un antecedente de la corriente maoísta, pero al mismo tiempo pervivieron cuando se conformaron los partidos propiamente maoístas, fueron paralelos, y al mismo tiempo fueron un elemento nodal y un eje estructurante para la existencia de estos otros elementos que llamamos influencia no organizada, pero sobre los cuales no los vamos a detener en esta exposición. En su forma partidaria, entonces, el maoísmo tuvo cuatro expresiones de diferente tamaño e incidencia. El primer partido político se conforma en 1965, se llamó Vanguardia Comunista, luego existió el Partido Comunista Revolucionario, que se conformó producto de la mayor ruptura del Partido Comunista Argentino en el año 1967, existió también el Partido Comunista Marxista-Leninista, fundado hacia 1968, y existió finalmente un pequeño Partido Comunista maoísta, que es el más pequeño entre los que se fundaron, y a pesar de contar con problemas para su identificación, por la escasez de documentos, la fecha de fundación está estimada en 1971. El maoísmo argentino, en su forma partidaria, asumió una serie de características que nos permiten dotar a la corriente de cierta identidad, en un contexto de creciente radicalización en el país. Las formulaciones que fueron elaborando, entendemos que estaban a la búsqueda de respuestas que atravesaban a la vida política argentina, signada desde 1955, por una sucesión de golpes de Estado y de gobiernos civiles débiles, y tutelados por las Fuerzas Armadas, por la proscripción del peronismo, todo acompasado de una creciente radicalización que se vio manifestada en los distintos ámbitos políticos y culturales y sociales de ese entonces. Entonces, la búsqueda de herramientas era una constante que atravesaba el conjunto de la sociedad argentina, y coaguló, entre otras, en organizaciones y personalidades que encontraron en el maoísmo, les daba herramientas para incidir y analizar la realidad sociopolítica argentina. Sobre la base de ellos se definieron sobre el tipo de país y la vía y el camino de la revolución, sobre el frente revolucionario, acerca de la burguesía nacional y del peronismo. Al mismo tiempo, estas organizaciones reeditaban problemas clásicos de las organizaciones de la izquierda, la relación entre lo nacional y lo internacional, entre el campo y la ciudad, acerca del partido, sobre la conciencia de clase, sobre los países del tercer mundo. Algunas de las características podemos agruparlas en torno a la defensa de la vía armada para la revolución, pero diferenciándose de las organizaciones que optaban por el foco guerrillero u otras formas de acumulación político-militar, que era una de las características que asumían las organizaciones argentinas de las izquierdas en ese entonces. La teorización acerca de una revolución de nueva democracia, como la adecuada para la Argentina, la necesidad de dirigir el movimiento de masas fundiéndose con el mismo, entendiendo ello como ser protagonistas de los procesos de lucha y aspirando a convertirse en dirección natural, la constitución de partidos marxistas-leninistas y la reivindicación de la tradición comunista, y ello es importante señalar que dos de las organizaciones que adoptaron el maoísmo provenían de las filas del socialismo local, y finalmente la caracterización de la Unión Soviética como socialimperialista, que fue la forma específica y excluyente en la que coaguló la crítica al Partido Comunista de la Unión Soviética desde el maoísmo, también en su forma internacional. Entonces, retomando ese punteo de características que asumieron, voy a pasar a detallar algunos de ellos. El primer aspecto que las hermanó, en el sentido de que fue algo que proclamaron desde su inicio todas estas organizaciones, fue la contundencia con las que defendían la vía armada para la revolución, tradición que la atribuían al marxismo-leninismo. Las críticas de los partidos provenientes del socialismo argentino se concentraban en la prioridad que dan al camino parlamentario, mientras que al comunismo se le asignó crecientemente una indefinición, que en consonancia con cambios impulsados en el movimiento comunista internacional, desde el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, acababa también propiciando dicha vía. Tal posicionamiento les posibilitó disputar potenciales militantes con cierto éxito, al mismo tiempo que fue un elemento de aproximación temprana al maoísmo. En el caso de muchas militantes mujeres, se adicionaba el hecho de estar poniendo en cuestión los estándares y espacios hasta ese entonces reservados para varones. No obstante, la opción o la defensa de la vía armada para la revolución, las organizaciones dispidieron en torno a las formas de afirmarse en defensa de la vía armada, porque dejaba abierto el debate acerca de si la misma comenzaría por el campo o las ciudades, y cuál era la forma de acumulación de fuerzas revolucionarias. Mientras que Vanguardia Comunista y el Partido Comunista Marxista-Leninista llegaron a teorizar acerca de la guerra popular prolongada, el PSR y el Partido Comunista Maoista definieron desde su inicio la insurrección en las ciudades y la sostuvieron a lo largo de todo el periodo. Finalmente las cuatro terminan siendo expresión de una izquierda en el periodo abordado por este trabajo, las cuatro organizaciones polemizaron más o menos abiertamente con las concepciones foquistas y las organizaciones armadas. Dada la influencia y el prestigio de la revolución cubana en el continente, el abordaje era ineludible. Con mucha simpatía frente al proceso, lo reconocía ser producto de la búsqueda de caminos alternativos al reformismo y la figura del argentino Che Guevara era destacada en tanto combatiente marxista que tomaba las armas. La crítica principal era la de que prescindía del partido y de que descindía el proletariado y las masas del desencadenamiento de la guerra. Sin embargo, las cuatro organizaciones se diferenciaron en última instancia en el abordaje y tratamiento a las organizaciones que sí optaron por esa táctica y forma de acumulación, la política militar. El primer lugar en donde hicieron pie estas organizaciones fue en las universidades, principalmente las de mayor concentración estudiantil. En general, gran parte de los núcleos iniciales de estas organizaciones provenían de las juventudes de los partidos comunistas y socialistas, o tenían mucho peso en agrupamientos estudiantiles, los cuales dotó de cierta identidad a esas iniciales organizaciones. El alcance, la presencia, la mayor o menor presencia también dependía del tamaño y disposición de fuerzas que tuvieran, y no sorprende, por lo tanto, que Vanguardia Comunista y el PCR tuvieran más regionales y mayor presencia. Particularmente, es destacar que el PCR ocupaba la dirección de la Federación Universitaria Argentina cuando se produjo el Cordobazo, de modo que tales jornadas también tuvieron la importancia de ese sector. Los movistos también se destacaron por tener entre sus filas a reconocidos intelectuales de la época, el ya hoy comentado Ricardo Piglia, que fue miembro de Vanguardia Comunista, Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo, miembro del PCR, igual que Horacio Sopardini, el propio Elías Semán, dirección del Vanguardia Comunista, y Hugo Bessetti, entre otros. Los partidos crecientemente orientaron su militancia hacia el movimiento obrero, algo que retomaremos más adelante porque va a dar sus frutos un periodo posterior. No obstante, todas las organizaciones compartiesen el diagnóstico respecto de la necesidad de una revolución inspirada, digamos, por etapas inspiradas en la nueva democracia de Mao Zedong, difundieron en cuanto a la caracterización de la formación socioeconómica argentina. Para algunos partidos se trataba de una nueva colonia, para el PCR fundamentalmente en términos amplios se hablaba de país dependiente. También, conforme tenían preocupaciones por su organización entre los campesinos y trabajadores del campo, se vincularon a trabajadores del azúcar, del vino, tareferos del NEA, y también se dio una política hacia las ligas agrarias. Sin embargo, y aquí hay un dato distintivo, del maoísmo, o por lo menos pretendo ponerlo en discusión con el conjunto de los colegas y las colegas que trabajan otras experiencias nacionales, el trabajo en las zonas rurales, en el caso argentino, no tuvo el eje estructurante que sí definió al maoísmo en otros países y regiones del tercer mundo. Esto, que aparece a veces como un rasgo propio del maoísmo, es decir, el desencadenamiento de la guerra popular prolongada, la vía de una revolución que va del campo a las ciudades, y un predominio del campesinado, no se constata para el caso argentino. Tomados en su conjunto, en el periodo estudiado de los partidos políticos maoístas, tenían presencia en gran parte de las provincias argentinas, y no sé si tienen el mapa argentino en la cabeza, pero para mencionar, Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Jujuy, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, San Juan, Río Negro, La Pampa y Salta, y la Capital Federal, siendo equitativamente mayor la presencia en algunos, digamos, en los grandes centros urbanos, Capital Federal, Córdoba, La Plata y Rosario. El contexto internacional y nacional combinaba la reivindicación de transformaciones socioeconómicas y políticas más radicales, que se remontaban por lo menos hasta la Revolución Rusa, con las nuevas condiciones que demostraban la posibilidad y la necesidad de tornar viables los reclamos de soberanía e independencia de los países que formaban parte de un tercer mundo que se empezaba a delinear como tal en esos años. El maoísmo conjugaba las críticas a la Unión Soviética y al Partido Comunista desde la Unión Soviética, pero ofrecía un presente luminoso y una revolución triunfante desde la cual disputar esas críticas a la Unión Soviética. Tras ese periodo fundacional, que ubicamos entre 1965 y 1971, encontramos que entre 1971 y 73-74 se asistió a un auge en la influencia y dirección en el movimiento de masas. Es en el periodo en que, fruto del trabajo realizado, ganaron posiciones en procesos de conflicto y lucha claves de la época, principalmente en el movimiento obrero. Encontramos presencia entre los mecánicos, los trabajadores mecánicos metalúrgicos, del acero, el complejo petrolero de La Plata, los ingenios en el norte, empleados estatales y de comercio, además de tener puntual presencia en algunas fábricas y empresas. También su labor fue prolífera entre docentes de escuelas y de las universidades, lugar de trabajo de gran parte de esa masa estudiantil que se había graduado en esos años. A partir del 70 emerge con más claridad ese trabajo. Y es en ese momento en donde se registran avances en la representación de legados, comisiones internas, pero fundamentalmente es de destacar el rol que ocuparon, fundamentalmente, Vanguardia Comunista y el Partido Comunista Revolucionario, en dos experiencias puntuales de la época, que son la dirección, digamos, la recuperación de los sindicatos CITRAC y ESMATA en Córdoba, que aparecen como experiencias destacables en el movimiento obrero y las experiencias clasistas, que actualmente están revistiendo notable interés en los estudios históricos y socioculturales en este momento. Como podemos apreciar, estas organizaciones supieron estar presentes en lugares clave de la lucha social y política de esos años, a pesar de no ser una corriente hegemónica en las izquierdas del momento. Tuvieron un trabajo militante en el movimiento obrero, empleados y trabajadores en general, en el movimiento estudiantil, en los barrios, entre los campesinos y trabajadores del campo, entre la intelectualidad y también en organizaciones de derechos humanos. Los años 73 y 74 se encuentran asignados por el retorno del peronismo gobierno. El llamado a elecciones y la posibilidad concreta de que Perón retornara al país, dividió nuevamente las identidades políticas de quienes juntos venían enfrentando a la dictadura. Dentro de las fuerzas de izquierda se planteaba el problema de cómo tratar al peronismo en este nuevo escenario, y supuso la necesidad de posicionarse frente a las elecciones, a los nuevos gobiernos y a los diferentes sectores dentro del peronismo. Y nos encontramos con que primaron diferentes tácticas y concepciones dentro de la izquierda argentina. Lo poco que existía de trabajo conjunto entre los maoístas se quebró en ese momento. Crecientemente, las organizaciones se fueron distanciando en su análisis y posiciones, y también privilegiando distintas frentes y alianzas. Si bien no forma parte de nuestro arco temporal, vuelve a decir que la dictadura que comienza en marzo de 1976 golpeó puramente y fue emplacable con los militantes del maoísmo, siendo que se desestructuraron el conjunto de las tres de las cuatro organizaciones mencionadas. Solo sobrevivió el Partido Comunista Revolucionario al último golpe de Estado y la dictadura militar. Y Vanguardia Comunista se desarmó como organización, siendo dos actualmente las que reclaman su herencia. Para finalizar, quería compartir que la corriente política argentina maoísta nació al calor de la crisis de los gobiernos reformistas latinoamericanos, debates sobre la vía para la revolución, el parlamentarismo del socialismo y comunismo locales en un contexto de proscripciones, pantonimia institucional y fuerte intervención militar, en donde grandes contingentes fueron buscando herramientas, ensayando caminos para acciones políticas transformadoras más certeras. La revolución china y el maoísmo ofrecieron coordenadas para proyectar un futuro revolucionario en nuestro país. Los viajes a la República Popular China tuvieron una función de aproximación, pero también fueron un nexo fundamental para sostener los lazos propios cuando se produjo la ruptura con el Partido Comunista de la Unión Soviética. Hemos señalado y caracterizado la conformación de cuatro partidos políticos, y si bien es difícil obviar las diferencias que primaron, buscamos capturar algunos de los rasgos que nos permitan comprender la forma concreta de la cual dotaron a la corriente maoísta maoísta en nuestro país. El maoísmo argentino parece además como una singular configuración, puesto que la integración de los postulados más generales de la teoría, el análisis de la realidad política nacional, asumió una forma eminentemente urbana, con peso en el movimiento obrero, y postuló que la revolución sería de tipo insurrecional. Muchas gracias. A ti, Brenda, verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, tenemos una ventaja con el tiempo porque, por razones de horario de MAT, digamos, va a estar en la madrugada en Australia, entonces ustedes están pasando de los 15, pero no vamos a presionar 17, 18 minutos, pero no tenemos como la premura, las ideas que podamos presentar. Y luego en la jornada de preguntas, de hecho, Brenda, ya hay varias preguntas en el chat para que vayas mirando. Pregunto, porque no lo vi esta mañana, no lo veo aquí en la lista de participantes, Juan Pablo Torres, porque él nos comunicó hace unos días que había alguna dificultad. No sé si lo está aquí con nosotros esta tarde. Si no está Juan Pablo, entonces continuamos con el compañero Luis Eduardo Mota, de Brasil. Entonces, Luis Eduardo. Mientras Luis Eduardo se conecta, recordar que en el chat está el link para las personas que van a registrar asistencia con fines de certificación del evento. Ahorita lo vuelvo a compartir por si alguna persona se va a hacer el link diariamente. Solo una vez lo diligencian. Apreciado Luis Eduardo, bienvenido. Entonces, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Bueno, voy a hablar en portugués, va a ser mejor. Bueno, el trabajo aquí, mi investigación, trata del Partido Comunista del Brasil. El Partido Comunista del Brasil es reconstruido, vamos decir así, en el discurso oficial, en 1962. El Partido Comunista del Brasil es un fruto de una lucha interna dentro del Partido Comunista, antes del Partido Comunista del Brasil, PCB, que en 1958 aceita las teses del XX Congreso del Partido Comunista Soviético, y en 1958 va a adotar una defensa del camino pacífico para el socialismo del Brasil, el camino pacífico del Partido Comunista del Brasil. Esto va a generar un debate interno dentro del Partido, de antiguos dirigentes, inclusive, como João Amazonas, Pedro Pomar, Mauricio Grabóz, entre otros. Este debate va a durar de 1958 hasta el final de 1961, prácticamente. Inclusive, Mauricio Grabóz va a escribir un texto a época, en 1960, que es llamada a las dos partidos, las dos partidos, una tendencia reformista y una tendencia revolucionaria. En esta luta interna, estos antiguos dirigentes van a ser derrotados por el grupo de Luis Carlos Prestes, pró-soviético. Así, como mudou de nome de Partido Comunista do Brasil, virou Partido Comunista Brasileiro e retirou do seu estatuto o marxismo-leninismo, esses outros dirigentes do PCB, já Partido Comunista Brasileiro, vão ser expulsos e vão recriar em 1962 o mesmo nome, Partido Comunista do Brasil, mas com uma nova legenda, PCdoB. É importante dizer isso porque o PCdoB, ao contrário da maioria absoluta das organizações maoístas, que vão se constituir na América Latina, nunca se viu como partido novo, mas sim como um partido que foi criado em 1922 no Brasil, ou seja, herdeiro daquela tradição. Nisso aí, vão sair 100 pessoas, 100 militantes e depois de 1964 esse partido vai crescer. Nesse período de tempo, 1962 a 1964, o partido, sobretudo em 1962, ele não tinha ainda uma definição pró-chinesa, tanto é que o PCdoB, seus dirigentes, vão tentar se aproximar da União Soviética sem nenhum resultado, com Cuba, com resultado razoável e, sobretudo, com a China. Com o documento da União Soviética na ruptura sino-soviética, o João Amazonas e o Maurício Grabois são citados como criadores de uma fração do partido. Isso vai levar a uma resposta do PCdoB ao Khrushchev em 1963. A partir de 1963, 1964, o PCdoB começa cada vez mais a estreitar relações com o Partido Comunista Chinês e cada vez mais também se aproximar das teses do Mao Tse-Tung. O Mao não era um personagem, digamos assim, desconhecido na esquerda brasileira. Já tinha uma certa influência. Mas o PCdoB, digamos assim, que vai tentar legitimar cada vez mais nos seus documentos a leitura do Mao Tse-Tung sobre a guerra popular, sobre a questão do primado do interior, ou seja, do interior do Brasil para fazer a revolução. Nesse íterim, nesse espaço de tempo, entre 1966 e 1969, os principais documentos do PCdoB estão permeados, insuflados de citações do Mao Tse-Tung, que é a União dos Brasileiros para levar o país da crise da ditadura e ameaça neocolonialista de 1966, apoiar decididamente a grande revolução cultural proletária em 1967, Partido Comunista do Brasil na luta contra a ditadura militar de 1967, preparar o partido para as grandes lutas em 1968, alguns problemas ideológicos da revolução na América Latina em 1968 e Guerra Popular, que é o mais importante texto, o caminho da luta armada no Brasil de 1969. Então, nesse contexto, o maoísmo está em pleno vigor no Brasil, porque não somente o PCdoB vai reivindicar o maoísmo. O PCdoB, nesse curto espaço já vai ter duas rachas, duas cisões, uma chamada Partido Comunista Revolucionário no Nordeste do Brasil, sobretudo no estado de Pernambuco, e há um grupo chamado Ala Vermelha do PCdoB, que vai mesclar foquismo com maoísmo, vai atuar muito na área urbana, na guerrilha urbana. Essas duas organizações praticamente vão estar esfaceladas, quebradas pela ditadura militar em 1969. Sobra aí, inclusive o Reginaldo vai falar amanhã, sobre a Ação Popular, que é uma organização de origem cristã e, depois do golpe de 1964, ela vai caminhar cada vez mais em direção ao maoísmo e vai estreitar relações com o PCdoB. Há uma diferença entre as duas organizações. Primeiro que o PCdoB era uma organização de veteranos, de militantes, desde que atuavam nos anos 30 no Brasil. E a Ação Popular de jovens, jovens militantes. E a Ação Popular vai ter uma grande influência do impacto da Revolução Cultural Chinesa, ao contrário do PCdoB, que, embora defendesse a Revolução Cultural Chinesa, a sua influência não veio exatamente pela Revolução Cultural Chinesa. O PCdoB sempre procurou uma relação externa, ou seja, a União Soviética tinha rompido. Então, nada mais tranquilo, vamos dizer assim, nada mais confortável do que se aproximar da China. Mas, ao contrário, como bem observa o professor Marcelo Ridentes, existe um maoísmo amplo e um maoísmo restrito. Diria para vocês que a Ação Popular era um maoísmo amplo, aceitava no todo as tédios do mal. O PCdoB não aceitava a tese da terceira etapa do marxismo. Tanto é que o Maurício Grabois e o João Amazonas vão escrever em 1970 a atualidade das ideias de Lenin, ou seja, fixando que ainda o contexto do PCdoB era leninista, ainda que também fosse maoísta, mas no maoísmo não seria uma terceira etapa. Não é muito explícito isso, mas fica nas entrelinhas implicitamente. Tanto é que Mao Zedong ainda é uma referência nesse texto. Ele é apontado como seguidor das ideias de Lenin. Bom, é importante dizer que as teses do mal no PCdoB são essas que eu vou até escrever aqui no meu artigo. Primeiramente, a defesa da luta armada por meio da guerra popular prolongada. Com o primado do campo sobre a cidade e o papel destacado dos camponeses na constituição do Exército Popular. Em segundo, a revolução por etapas de características de libertação nacional e anti-esperalista na sua fase inicial. Em terceiro, a formação de uma frente nacional onde a burguesia nacional seria incluída. Embora, diferentemente do PCB, Partido Comunista Brasileiro, a condução dessa frente seria pelo proletariado, não pela burguesia nacional. Em quarto, a China como referência principal da luta antirevisionista liderada pela União Soviética enquanto potência social imperialista e, como sua referência local, o Partido Comunista Brasileiro e sua defesa pela via pacífica no confronto com a ditadura na construção do socialismo. Em sexto lugar, a manutenção do legado de Stalin no marxismo-leninismo depois de sua estigmatização pelo 20º Congresso do Partido Comunista Soviético. Como falei para vocês, o PCB vai fazer uma defesa da revolução cultural, mas, diferentemente da ação popular, nunca vai dizer que adotou o pensamento mal-setung. Mas, em textos posteriores, como a gente vai ver, o PCB refuta, nega que tivesse dado um pleno apoio à Revolução Cultural. Isso é mentira. Tem dois artigos publicados pela classe operária, jornal do PCB, defendendo enfaticamente a Revolução Cultural chinesa, inclusive um dos textos de autoria do Pedro Pomar. Então, isso faz uma diferença muito grande da ação popular em relação ao PCB. O PCB, nesse contexto, já da segunda metade dos anos 60, 68, 69, já era visto pelo Partido Comunista Chinês como partido irmão. A ação popular era também muito bem vista pela China, mas era encarada como uma organização anti-imperalista, não como um Partido Comunista irmão. Tanto é que o Partido Comunista Chinês vai sempre defender a aproximação do PCdoB com a ação popular. É importante dizer que essas duas organizações já atuavam plenamente no movimento estudantil. Isso vai levar, inclusive, uma aproximação substancial. De 70 a 1973, vai começar um debate na ação popular se deveriam ou não serem incorporados ao PCdoB. É lembrar que, nesse período, sobretudo a partir de 1972, a ação popular é uma organização maior que o PCdoB. O PCdoB, boa parte dos seus quadros de militância, já estava atuando na Guerrilha da Araguaia. Outra parte estava presa, exatamente quando começa a Guerrilha da Araguaia, que foi a única experiência bem-sucedida, vamos dizer assim, de guerrilha rural aqui do Brasil. Lembrar que o PCdoB vai se confrontar diretamente com a ditadura militar só nesse contexto. Antes, as organizações eram organizações foquistas e de caráter urbano, como a ELN do Carlos Marighella e a vanguarda popular revolucionária do Carlos Lamarco. Não conseguiram elaborar nenhuma guerrilha rural. Já o PCdoB vai, embora foi uma guerrilha de caráter mais defensivo, porque a ditadura descobre a organização do PCdoB no sul, no estado do Pará, e ali vai mandar o exército. E ali o PCdoB, sua militância, vai se organizar enquanto guerrilha, uma guerrilha de resistência. Havia, inclusive, outras duas bases que estavam sendo construídas, do PCdoB no estado do Acre e outra no Maranhão, que vão ser dissolvidas, exatamente por causa do cerco que o PCdoB começa a sofrer pela ditadura militar. Então, o fato que acontece é exatamente a incorporação em 73 da AP ao PCdoB. a maioria da militância da ação popular vai entrar no PCdoB e vão ocupar espaços no comitê central. Ok? Bom, então, nesse contexto, tá? O PCdoB ainda era um partido pró-chinês e ainda advogava, defendia as teses maoístas. Mas, as coisas vão mudar no final dos anos 70. Cada vez mais, inclusive, o PCdoB se aproximava da Albânia. É importante dizer isso. Nessa época, os documentos do PCdoB colocavam o Partido Comunista Chinês ao lado da Albânia. Já, mais ou menos, em 1976, 1977, a Albânia estava ali, em cima. A China cada vez mais desaparecendo. Isso vai culminar, sobretudo, quando o Partido Comunista Chinês, depois da morte do Mao Tse Tung, vai elaborar um documento, um texto, um artigo, na Reining Ribau, chamado Aquela Teoria dos Três Mundos. Isso vai levar a uma reação do Comitê Central do PCdoB, que vai se juntar a Albânia nesse aspecto. E dois documentos, dois livros vão ser publicados. O primeiro é do Nelson Levy, que era membro do Comitê Central, A Crise do Imperialismo e Revolução, Análise Crítica da Teoria dos Três Mundos, e vários artigos do João Amazonas, a partir de 1977. O texto do Nelson Levy, como do Amazonas em 1977, início de 1978, não associavam a Teoria dos Três Mundos, com o Maoísmo. É importante dizer que, para quem não conhece a Teoria dos Três Mundos, é baseada numa entrevista do Mao Tse-Tung, em 1974, depois do Deng Xiaoping, uma conferência de pronunciamento dele na ONU, que eles falam que o primeiro mundo seria a União Soviética e os Estados Unidos, potências nucleares, no segundo mundo, os países aliados aos Estados Unidos ou à China, e o terceiro é o terceiro mundo geral. A partir da Renin Ribal, esse texto, eles vão defender que os Estados Unidos é uma potência mais fraca do que a União Soviética, é mais agressiva, daí a necessidade da classe operária adotar essa teoria dos Três Mundos e apoiar os Estados Unidos. Obviamente que isso não foi muito bem aceito aqui, pelo PCdoB. Só que em 78, final de 78, o João Amazonas começa a associar a teoria dos Três Mundos com o maoísmo. Ou seja, o Mao Zedong deixa de ser o maior leninista de nossos tempos, o líder do povo chinês, os trabalhadores de todo o mundo, para ser rotulado de teórico do revisionismo chinês desde 1940, de não ser um teórico marxista, de não ter estudado seriamente o marxismo e o leninismo na China, de dar peso excessivo à prática em nenhuma teoria, de enfatizar a existência de três tendências no interior do Partido Comunista, de faltar a originalidade em suas teses dialéticas e de enfatizar a luta do movimento negro estadunidense na luta antiperalista. Bom, há contradições em relação ao PCdoB, o que afirmou no passado e, posteriormente, refutou, subestimou a contribuição de Mao na teoria política marxista. Primeiramente, o movimento negro estadunidense, porque o PCdoB defendeu essa posição do Mao Zedong, certamente, diante ao crescimento que teve os Panteras Negras, os Black Panthers, nos anos 60. Em segundo lugar, sobre a questão da guerra popular, o PCdoB refutou a afirmação que teria se inspirado totalmente nas teses do Mao. Ora, quando a gente lê o texto Guerra Popular Caminho da Luta Armada do Brasil, a influência do Mao Zedong é clara nesse texto, é muito clara. Eles falam, inclusive, que o Mao tentou universalizar essa tese da guerra popular. Não! Quem conhece os textos do Mao, ele, em nenhum momento, fala que vai ser uma aplicação mecânica em outra realidade, em outra formação social. Quem fala isso é o libial, mas não foi o Mao Zedong. E não dá para reconhecer essa influência do Mao nas teses do PCdoB. Como o próprio PCdoB falava, o elo mais débil das relações de contradição do Brasil ainda estava no campo, ainda que, obviamente, tinha que manter ação política nas áreas urbanas. Mas o primado era o campo. Então, continuando, há outro equívoco, a meu ver, sobre a falta de originalidade sobre a concepção da dialética de Mao e da sua ênfase na prática. Ora, o Mao enfatiza a prática em oposição às concepções idealistas ou especulativas, já que o conhecimento provém das práticas, mas o conhecimento não se reduz a uma determinada prática. Ou seja, a partir da prática se formam os conceitos. E os conceitos, obviamente, que não são iguais à realidade. Isso aí é até uma tese que o Althusser sempre defendeu, o primado do real sobre o conceito. E eu cito aqui uma defesa das teses filosóficas do Mao Tse Tung pelo meu colega e amigo Márcio Bilarinho Naves, que é um especialista no pensamento de Mao Tse Tung. Ou seja, e também sobre a questão do Mao ter negado, a chamada negação da negação. O Mao sempre defendeu uma ruptura, uma descontinuidade. Não haver aí, obviamente, um salto qualitativo. Para Mao, é afirmação, negação. Afirmação, negação. Exatamente porque tem uma dialética de ruptura, uma dialética que exatamente não é conciliadora. Então, durante todos os anos 70, 80, anos 80, inclusive, o João Amazonas vai publicar um livro crítico ao Mao Tse Tung e isso ficou uma marca dessa contradição do PCdoB nesse contexto. Mas, há uma reviravolta grande, em 1992, no oitavo congresso do Partido Comunista do Brasil. Lembre-se, já é a queda do muro de 89, a crise dos países socialistas, inclusive da própria Albânia. Inclusive, da própria Albânia. Então, o oitavo congresso, realizado em 92, há uma reviravolta, há uma mudança do PCdoB. Isso até graças à estratégia do João Amazonas, que era o único dirigente que sobreviveu, inclusive, à repressão. Pedro Pomar foi assassinado em 76 e o Maurício Grabojo morre na Guerrilha da Araguaia. E o Diógenes Arruda Câmara morre quando retorna ao Brasil em 79. Quando o João Amazonas também retorna, ele tem um mal súbito, um problema cardíaco no aeroporto e morre no aeroporto. Bom, então, o documento que o PCdoB vai publicar em 92 é interessante, porque, em primeiro lugar, o texto do João Amazonas usa muito o termo terceiro mundo, mas não terceiro mundo na ótica chinesa. É o mais empregado usualmente no campo da esquerda, originário do Ocidente. E que temos aí como referência Frantz Fanon, Hernandes Arregui, Samira Amin, Álvaro Vieira Pinto. Então, já há o reconhecimento da questão do terceiro mundo, que o PCdoB negava, juntamente, inclusive, com a Albânia. Outro elemento que também tem que ser destacado nesse texto do PCdoB é o afastamento relativo do legado do Stalin. Luiz Eduardo, te queda um minuto para que... Está acabando, está acabando, está acabando. Então, há um afastamento do legado não completo do Stalin, mas um reconhecimento de erros do Stalin. E o que é mais importante é o reconhecimento da transição socialista nas formações sociais nos quais o PCdoB tinha rompido ou não reconhecido quando estava atrelado às diretrizes albanesas. Vietnã, Coreia do Norte, Cuba, Laos e a China. Há o reatamento do PCdoB com a China. E é interessante porque não teve nenhum documento oficial de uma autocrítica do PCdoB com relação ao Mao Tse Tung. Mas um dos seus principais dirigentes, Haroldo Lima, vai escrever uma coletânea, 50 anos, da Revolução Chinesa, onde defende, inclusive, as reformas de 78, lideradas pelo Deng Xiaoping. Há um reconhecimento das transformações que a China vão acontecer na China a partir de 78. E, de certa maneira, eles também reconhecem o mérito de Mao Tse Tung, ainda que muito presos à ótica oficial do partido como chinês. Ou seja, o Mao é a figura mais importante da Revolução Chinês, ainda que tenha cometido alguns equívocos. Bom, vou encerrar aqui que meu tempo já esgotou e quem puder dar uma lida no meu texto, tá? Ainda não está com uma revisão completa, mas agradeço a vocês aí todos e aos organizadores do evento. Um grande abraço. Obrigado, Luiz Eduardo. De todas as minhas dias, agora em as perguntas habrá, de hecho, há várias perguntas já no chat para que elas vá revisando para alguns países da América Latina é clave essa conexão na investigação e nas relações das conexões políticas com o Brasil. E, sobre todo, de hecho, mañana vamos a tener outro panel sobre, não só o PCdoB, sino sobre acção popular, que vai ajudá-nos a muitos, a muitas entender estas conexões. O seminário de hoje termina, então, com a intervenção de Colombia de Álvaro Villarraga Sarmiento. Álvaro, bem-vindo. Têm você o uso da palavra. Muito bem, boa tarde. E a todos os assistentes. Vou fazer referência à ponência em termos das organizações maoístas na colômbia de 1960 e 1990. Em primeiro lugar, anotar que é de reconhecer na colômbia o maoísto, igual que na nossa região, na América e no Caribe, como uma das diversas vertentes políticas revolucionárias e progressistas que existiram durante essas décadas, com seus antecedentes, seus precedentes, aproximações de diversos tipos de... Em razão de as organizações maoístas na colômbia e o influjo do maoísto, é preciso fazer referência a dois antecedentes importantes se nos focalizamos propriamente em que são organizações políticas como tal. O primeiro antecedente é com referência ao Partido Comunista colombiano, em tanto que, se bem existe desde 1930 e é um dos clásicos partidos comunistas, vamos a ter algumas expressões do influjo do maoísmo e as relações do Partido Comunista colombiano com o Partido Comunista chino nos anos 50. Uma vez é o triunfo de a revolução china, o Partido se pronuncia oficialmente em resoluções de plenos, resoluções de congresso com relação a isso, em um livro que é um informe balance de 30 anos de luta do Partido Comunista, ali há referências solidárias e de reconhecimento a a luta de Mao Zedong, de a revolução china, etc. E também existieron traducções de textos de os principais, de os mais reconhecidos textos de Mao entre os finales 50, 60, há publicações de isso, e também um elemento que há um texto de tesis que o trabalha de maneira muito interessante Rodolfo Antônio Hernández é explorar como dada na colombia a circunstância de uns governos muito autoritários que derivam em uma dictadura entre os anos mediados de 40 até o ano 57. Nesse contexto se fragou uma forte resistência guerrilhera no centro do país, na zona do Davies, entre 1949 e 1958, que teve influência de oposição liberal e teve influência comunista e a estratégia e a estratégia militar e a condução do Partido Comunista em expressão de autodefensas e de guerrillas nesta zona teve claras expressões de maoísmo. Inclusive, houve certa vertiente ao seno do Partido Comunista que, em particular, liderava Pedro Vázquez Rendón que, depois, se vai escindir com um sector que passa ao maoísmo. Mas isso tem um ingrediente não só como organização e projeto político, mas como o desenvolvimento de guerras que, de fato, estava dando em colombia no sector de oposição a governos autoritários, alta violência política e a uma ditadura militar no final dos anos 50. Outra forma também antecedente que tem que ver com o maoísmo em colombia vai ter expressão sobre todo em uma organização revolucionária que existe na década do 60, que foi fundada em 1960, que é o MOEC, Movimento Obrero Estudiantil Campesino. Eu me inclino a não caracterizar o propriamente como maoísta. É uma organização revolucionária que bebe de uma postura antidictatorial. Vem de jovens que derrumbam na ditadura, um forte movimento estudiantil, de convergencias políticas contra a dictadura do militar Rojas Pinilla, bebe de inmediato de la Revolução Cubana e bebe também do maoísmo e da revolução e da revolução China. O MOEC, aunque existe na década, é um movimento revolucionário que expressa a rebeldia e o ímpetu da jovem por esse momento por esse tipo de causas de cambio revolucionário, mas a vez, as circunstâncias de fragmentação, de sectarismo, entre tendências que se dan a sucesso. Porque realizou um segundo congresso em 1964, outros em 1966, em meio de ruptura de suas tendências que o llevan a disoluciones ou caminhos distintos. Que o podemos referir en dois vertientes. Uma vertiente hacia passar a la insurgencia que levou a um projeto guerrillero do MOEC em quatro regiones do país que finalmente é derrotado. Muere aí um dirigente muito destacado em torno da rota. E isto deriva na creação de uma pequena guerrilla em Urabá, com um entorno político, o FUR, de breve existência. Outros militantes do MOEC terminan no ELN ou terminan no ELPL guerrillas que se fundarão na segunda parte dos 60. Outros passarão na luta política com o Frente Unido. Em entorno do camilismo trabalham de cerca do padre Camilo Torres que se vai na guerrilla do ELN pero que há pessoas e sectores que estando cerca quedan na luta política e se vão a dar versiones de ex-MOEC que vão nesses sentidos. E a outra a outros referir em particular as organizações maoístas e, desde luego, busco fazer uma síntese em elementos muito mais precisos e amplos que na ponência especificamos. Os agrupo em três niveis. Dois organizações organizações claramente caracterizadas e, em terceiro organizações uma intermedia e outras mais pequenas de distintas denominações. De as duas organizações que surgen paralelamente e que já comecei a referir, está, em primeiro lugar, o Partido Comunista Marxista Leninista. Ante todo, se reconforma como partido con uma exisão minoritaria do Partido Comunista e maioritaria da juventude comunista. Hace parte das rupturas internacionais na divisão do Movimento Comunista Internacional depois das duas reuniones do 57 e do 61 e a diferenciación ao redor das tesis do 20 Congresso do PECUS, situação bastante conhecida e em outras ponências já comentadas. O sector que se alindera com o Partido Comunista Chino, o Partido del Trabajo de Albanese e com os Partidos Comunistas que, retomando tesis clásicas digamos, de as estratégias marxistas-leninistas da época, incluso se agregan em sua denominação de Partido Comunista a sigla marxista-leninista. De eles faz parte o Partido Comunista Marxista-leninista colombiano, mas que inclui também, aunque em sentido minoritario, mas significativo, militantes de outras três ou quatro organizações de iscrita algumas de carácter regional a seu ser. Hace uma definição de linha política de predominância do capitalismo e plantea uma revolução democrática popular em marcha ao socialismo. De alguma maneira, é uma revolução já com tarefas socialistas e não é exatamente o programa de nova democracia um pouco clásico que têm outros grupos ou organizações maoístas. A definição plantea a luta política e a luta militar, mas em prática o enfatiz principal está em estratégia de guerra ao redor da guerrilla do Ejército Popular de liberação. Paralelamente, as estruturas de partido conseguem um importante influjo em movimentos sobre todo o campesino onde chega a ser do movimento da ANUC a força de mais influjo político também bastante influjo em sectores estudiantais e com menos influjo em sectores sindicais. O EPL se desenvolve como guerrilla também sofre golpes de uma guerra irregular em uma região do país tem que reconfigurar se expandir outros territórios depois de duras confrontações. En 1980 esta organização realiza outro congresso e realiza uma rectificação de maneira expressa. Está afectado de izquierdismo. Aunque não o plantea em teoria na prática sua postura foi de exagerado predominio da luta armada com debilidade de uma táctica política e de uma incursão em esse sentido. Afectado com negação de reformas democráticas. Da um viragem nesse sentido. Rectifica uma posição esquerda. Isso leva a explorar com movimentos unitarios legais como a União Democrática Revolucionária em os inícios de os e 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 a mediados de los años ochenta y lo lleva también a la guerrilla aunque se expande empieza a darle más relación a la lucha política y en consecuencia con eso a plantear la salida negociada de paz posible con el régimen con el gobierno nacional y el estado lo cual explica el acuerdo de paz y su propuesta de una asamblea nacional constituyente para una reforma democrática que se logra dar no solamente por su promoción e impulso que pudiera ser sino porque se consigue que el movimiento estudiantil, movimientos sindicales populares y otras vertientes incluso de la insurgencia compartieron este tipo de propuesta de constituyente que creó en mil novecientos noventa y uno ese giro en lo cual el EPL pasa a la legalidad y allí se disuelve este tipo de movimiento. El maoísmo del PCML es claro de mil novecientos sesenta y cinco a mil novecientos ochenta en donde se distancia ideológicamente del maoísmo para como parte de la rectificación plantear que asume el marxismo-leninismo pero que busca una interpretación más creativa, original incluso plantea en esa segunda fase la revolución socialista pero mucho más énfasis en la lucha política democrática que finalmente la adopta como legal y como de convergencia con otro sector y después del acuerdo de paz referido. La otra organización nacional representativa que al igual que el PCML y el MOIR tienen presencia nacional prácticamente en todas las regiones y sectores sociales y movimientos sociales de importancia precisamente el MOIR antes que partido surge como expresión del maoísmo de un sector del MOE como ya lo decíamos liderado por Francisco Mosquera que se expresa primero como un bloque sindical independiente independiente con presencia en varias regiones desde 1969 y aquí sale el nombre de MOIR en 1971 lidera un muy fuerte movimiento estudiantil que asume un programa mínimo una consigna de co-gobierno y logra una importante inserción en el movimiento estudiantil y luego desarrolla desde el 74 una campaña de pies descalzos y va a regiones rurales a regiones agrarias caracteriza a la sociedad como neocolonial semifeudal asume un programa que interpreta claramente nueva democracia y expresamente digamos en las líneas generales del planteamiento maoísta y énfasis en el antiimperialismo la liberación nacional las reformas democráticas la reforma agraria entre ellas que en Colombia ha sido un tema importante y participa en las elecciones con políticas como el Frente Único como el FUT y luego en otra convergencia de izquierda el influjo de la teoría de los tres mundos que llevó a parte del movimiento MBL a la ruptura con la interpretación que va a tener el partido comunista chino con la teoría de los tres mundos el MOIR la asume y eso lo lleva a un viraje a una desviación de derecha y en ello también esto explica un alejamiento de la izquierda el declarar como enemigo principal como socialimperialismo a la URSS y hacer una lectura digamos incluso internacional e interna para ello aliarse con sectores de derecha hecho que produce debates produce tendencias y más adelante produce finalizando los ochenta abriendo los noventa produce rupturas ya a mediados de los noventa surge como ruptura el PTC y el mismo MOIR retorna también a unos replanteamientos ya aunque mantiene el concepto maoísta en las izquierdas el tercer bloque a que se hace referencia es la existencia de una serie de agrupaciones mayores o menores por lo regular pequeñas de distintas organizaciones maoístas diversas pero que no tienen una presencia nacional hay una que se aproxima a cierta presencia nacional que es la liga marxista leninista plantea también un programa de nueva democracia plantea el problema de la guerra popular pero como una fase de preparación pero plantea que no hay condiciones para el inicio digamos de la lucha armada tiene también influencia importante en el movimiento campesino que se gesta en los años setenta en otros movimientos sociales del ámbito popular y a fines de los mediados a fines de los setenta y a inicios de los ochenta va a sufrir rupturas y parte de ellos va a llegar al PCML parte de ellos va a llegar al Moir otros grupos maoístas tienen muchas muchos nombres y son grupos de otra característica a diferencia de los tres anteriores no son grupos que logran una implantación estratégica y cierta perdurabilidad y cierta composición de cuadros digamos que le garantizan como una madurez en la organización por lo regular numerosos grupos maoístas fueron muy ligados al movimiento estudiantil colombiano y activistas estudiantiles que iban al movimiento sindical iban al movimiento campesino es una diáspora no mencionamos aquí nombres porque puedan ser 15 o 20 nombres MIREML MUREML Unión Maoista etcétera etcétera algunos de estos grupos tienen duraciones breves algunos se unifican algunos logran unificados cierta proyección hacia los años 80 pero son pocos como el MIR Patria Libre por ejemplo etcétera unos fraccionamientos que surgió el PCCML en la crisis que sufre por su desviación de izquierda y el Congreso de rectificación previo a ello debilita el propio PCML y da origen a otros grupos también transitorios que hacen parte del campo del maoísmo como la tendencia ML como línea proletaria y como el grupo PLA grupo armado además que era como radical en su interpretación de vigencia de la lucha armada en esa digamos diáspora de rupturas y de algunos replanteamientos se deriva de allí por ejemplo una agrupación con cierto peso en la región Caribe y en el movimiento campesino y en el movimiento sindical que es el partido revolucionario de los trabajadores pero ya su adhesión al maoísmo no es muy expresa y se tiende a ser como una versión más de izquierda con una concepción un poco más plural por lo regular los grupos maoístas que proliferaron tanto en la ola de los setenta tienden a desaparecer en la ola de los ochenta subsisten pocos en el sentido ya referido algunos llegan al PSML llegan al MOIR e incluso algunos llegan al ELN y solo subsiste el MIR Patria Libre y el PRT mencionado que terminan haciendo acuerdos de paz también al inicio de los años noventa paralelamente surgen algunos otros grupos o se mantienen algunos otros grupos con la corriente internacional marxista-leninista que es una interpretación un poco más de marxismo-maoísmo marxismo-leninismo-maoísmo y de simpatía al proceso peruano y al proceso de Nepal que hacía referencia aquí a alguna intervención anterior del movimiento comunista internacional pero son núcleos pequeños y muy ligados al movimiento estudiantil y a cierto activismo sindical o popular finalmente en la ponencia también anotamos algunos otros elementos que apenas los dejo puntualizados como es algunos rasgos del tipo de activismo del tipo de concepciones altamente imbuidas de dogmatismo y de sectarismo como rasgo común en las expresiones del maurismo otro tipo de rasgo también es un influjo muy fuerte en un activismo muy dinámico con aciertos en acompañamientos importantes y logros en movimientos sociales y sindicales y campesinos pero también con tendencias a la radicalización que trajeron en ello problemáticas desde luego hubo diferenciaciones y hay problemáticas más o menos acentuadas en algunos de estos grupos también hablamos el elemento de coordinación internacional entre algunas de sus vertientes en el caso de los partidos ML que participan de una corriente mundial y emiten declaraciones de varios partidos ML 8, 10, 12 partidos en la región en varios momentos desde los 70 y luego también desde los 80 algunas referencias también a cómo el maoísmo a la vez de estas expresiones propiamente políticas constituyó también una corriente de opinión que llegó a sectores de la academia a sectores también por ejemplo de opinión de publicaciones de editoriales de la editorial Lealón 8 y 9 de junio Margen Izquierda algunas revistas algún influjo en la intelectualidad y algunos intelectuales de importancia que llegaron a las militancias sin ser la vertiente izquierda de más potenciales en esas dinámicas e inclusive denotando a la vez ciertas debilidades a la vez que tenía también cierto influjo en el arte en los artistas al igual que otras vertientes de izquierda y progresistas finalmente es para anotar también desde el punto de vista de haber adoptado el periodo del 60 al 90 es por considerar que antes del 60 lo que hubo fue los antecedentes referidos y porque en 1990 estalla una crisis entre el 89 y 91 nacional regional y mundial crisis de paradigmas la caída del socialismo real todo esto que va mucho más allá de la propia caída de allá y producto de esa crisis el panorama y la recomposición política de vertientes va a ser muy distinta en los años 90 entonces parto de opinar que no podemos hablar que subsiste como tal una serie de organizaciones maoístas en los 90 se prolongan algunas de ellas pocas y van más matizándose ya no teniendo como referente ideológico y programático y político el maoísmo sino inclinándose más a proyectos de convergencia unitaria con otras vertientes de izquierda el propio Moir el propio PTC que se le deslinde y varias de las expresiones derivadas de lo que fue el PCML y otras agrupaciones van a confluir en dinámicas como la alianza democrática el polo democrático y otras expresiones diversas en unas nuevas circunstancias que ya sería una fase post-maorista Álvaro muchísimas gracias por la presentación simplemente le hago aquí una publicidad Álvaro escribió en la década de los 90 un texto que es referente para los estudios de izquierda sobre todo del PCML que es para reconstruir los sueños no sé si Álvaro ese libro está agotado hoy pero es un referente muy interesante de los pioneros que vuelca la mirada a la investigación sobre procesos distintos a los que más se ha ayudado en Colombia que es la guerrilla de las FARC y del ELN digamos que se abrió el campo para el estudio de otras internas hay una serie de preguntas en el chat voy a leerlas para todas y todos los participantes la idea entonces es que en el puede ser en el en el mismo orden que que presentaron den den respuesta si quieren al conjunto tenemos tendríamos esta vez y más estrictos máximo siete minutos máximo siete minutos de respuesta si les voy a a interrumpir casi otra media hora de diálogo que son las siguientes entonces voy a retroceder iniciamos entonces dice así para Brenda en la historiografía argentina predomina la noción que cualifica al maoísmo argentino como nueva izquierda ¿estás de acuerdo con eso? y si es así ¿cuáles son los criterios para eso? dado que por ejemplo en Chile las organizaciones maoístas más caracterizadas como rupturistas y nada de nueva izquierda también para Brenda alguna de parte la anterior pregunta era de parte de Andrey no lo no tengo aquí el apellido nuestro compañero de Rusia José Manuel pregunta Brenda ¿alguna organización o partido maoísta argentino ha sido reconocido por el S de China como partido hermano? en caso afirmativo ¿en qué periodo? gracias por la respuesta para Brenda otra pregunta respecto a las experiencias del maoísmo argentina esta es de Ricardo Januel respecto a las experiencias del maoísmo argentina ¿qué rol van a tener las editoriales en la proyección del pensamiento de mao por ejemplo la rosa blindada que editó las obras escogidas de José Manuel para Luis Eduardo Mota Pedro Pomar representaba la línea pro-maoísta en el seno del Partido Comunista de Brasil también de Irene para Luis Eduardo el Partido Comunista de Brasil no cambia a ser un partido totalmente pro-chino en la actualidad para Luis Eduardo Mota de parte de José Manuel después de 1976 en el seno del Partido Comunista de Brasil existieron reacciones de los militantes al cambio de orientación relativa al Partido Comunista chino ¿cuándo qué pasó con el cómo se relacionó con el Partido del Trabajo de Albán está en español y en portugués a María y a Mariana de parte de Brenda bueno felicitaciones por el trabajo me surgen muchas preguntas para pensar los vínculos uno si tienen registro de cómo circulaba y por dónde si tienen registro de lectura y audición de los materiales provenientes de China existen en Chile los acervos después de la dictadura de Pinochet me pregunto además por el rol del Instituto de China para el resto de América Latina siendo además que Venturelli recibía a varios de los viajeros al menos en el inicio finalmente la revolución china además del corpus político-teórico del maoísmo y un modelo para la revolución ofrecía un modelo de desarrollo ¿qué rol jugaron estas oficinas comerciales? ¿en qué personalidades no seducidas necesariamente por la revolución que se acercasen a China desde este aspecto? para Luis Eduardo de Brenda ¿cómo fue incorporada la categoría de socialimperialismo en el caso del Partido Comunista de Brasil? Matías Rubio pregunta a María y a Mariana ¿exploraron o encontraron alguna influencia del maoísmo en el espacio intelectual dependentista chileno o en algún grupo o ámbito intelectual Universidad de Concepción etcétera? Lucas para Luis Eduardo Mota ¿cuál fue el error del Partido Comunista de Brasil en la cuestión de Araguaia? ¿fue una visión errada acerca de la lucha prolongada? para María y Mariana ¿el maoísmo en Chile tuvo alguna inserción en los mapuches? también para María y Mariana de Andrey ¿qué repercusión tuvo la política china en relación con el régimen de Pinochet? ¿las represarias contra el Partido Comunista Revolucionario? de Frank para todos y todas ¿han rastreado procesos de diálogo y discusión entre organizaciones maoistas latinoamericanas o fue más fuerte la relación del respectivo país con China? bueno esos intercambios entre países latinoamericanos de los maoistas para Álvaro ¿hay trabajo sobre esta corriente de opinión del maoísmo entre intelectuales y profesionales? le pregunta Brenda Felipe Marín para las compañeras chilenas ¿qué papel cumplió el Partido Comunista Revolucionario de Chile en la fundación del Movimiento Revolucionario Internacionalista? para la compañera Brenda ¿qué papel juega Otto Vargas en el maoísmo argentino? bueno ahí hay una cantidad de preguntas pues ustedes tienen también la libertad de enfatizar en aquellos elementos que consideren son más claves por el tiempo también de que disponemos entonces dijimos que en el orden arrancarían Mariana Mariana y María Brenda Luis Eduardo y Alma voy a tratar de responder son muchas preguntas son muy buenas preguntas probablemente algo se me va a quedar en el tintero Mariana después completa y si no encantado de seguir digamos el diálogo el diálogo más tarde y después ¿verdad? quiero partir con la pregunta que hace Frank sobre los procesos de diálogo y discusión entre las organizaciones maoístas y si o fue más fuerte la relación país respectivo China para el caso específico de Chile y aquí también respondo un poco las otras preguntas el golpe fue clave el golpe es como un hito para pensar la relación por el hecho de que no se rompen las relaciones diplomáticas y que se mantienen y que es un golpe muy fuerte que hasta el día de hoy afecta en la manera en que se piensa el maoísmo en Chile en los 60 hay gente por ejemplo que jamás confiesa que fue maoísta cuando que niega haber sido maoísta por la reacción digamos que tiene China después con Pinochet entonces eso es algo que está presente en todo este estudio y aquí digamos perdón el desorden sobre aquí voy a saltar a la pregunta de Brenda ¿qué pasa con los documentos y los materiales después del golpe? muchos desaparecen hay algunas entrevistas de víctimas de las violaciones a los derechos humanos que han hablado de documentos y que les llegan este testimonio por ejemplo sobre China reconstruye y cómo le impresiona China reconstruye y también sabemos hemos encontrado en el archivo digamos como alguna circulación de estos documentos pero hay más bien referencias de la circulación de estos documentos que los documentos mismos hay un par de cosas que algunas personas tienen pero y aquí vuelvo al golpe por un lado el golpe destruyó mucho material pero por otro lado también creó una tensión entre los mismos maoístas digamos entre quienes siguieron siendo maoístas en la resistencia quienes lo silenciaron y otros quienes digamos también se beneficiaron después del golpe de la relación con China y ahí hago también un poco como un cruce en el fondo a la pregunta de Andrey sobre la repercusión para la si entiendo bien digamos de la relación China-Chile respecto de la persecución de grupos de izquierda incluyendo digamos al Partido Comunista Revolucionario la verdad es que digamos es como un golpe muy fuerte para la izquierda pero en el fondo China se alinea diplomáticamente con Chile y no va a condenar las violaciones de derechos humanos y toda la información que está en la Cancillería respecto de el intercambio entre diplomáticos chilenos y China hay un esfuerzo por tratar de mantener la relación y de ir ajustando las asperezas si podemos llamarla así entonces por ejemplo piden que cuando en Chile se refieran al marxismo al cáncer marxista se especifique que es cáncer marxista soviético entonces en el fondo y eso es como documentación oficial está esta como distinción aquí a ver si se me va alguno sí a la pregunta de Matías Rubio sobre la influencia del maoísmo en el espacio intelectual ahí hay también esta como tensión entre quienes niegan haber sido maoístas y otros que recién en los últimos años han vuelto a reconocer su maoísmo hacer referencia a su maoísmo y ahí la Universidad de Concepción es un espacio que estamos tratando de abordar insisto que en el fondo a mí me pasa que yo estudio la diplomacia cultural y cuando traté de buscar información de maoísmo me quedé corta digamos en investigaciones y por eso hemos tenido como que con Mariana abordar el maoísmo entonces de ahí como que viene el interés también y en la Universidad de Concepción nos encontramos por ejemplo que Miguel Enríquez que es uno de los fundadores del MIR del Movimiento Izquierda Revolucionario que va a China siendo dirigente estudiantil en 1966 se entrevista con los chinos les critica a China que apoyen el grupo Espartaco que es uno de los que luego forma el Partido Comunista Revolucionario y dice que el MIR es mucho más revolucionario y China digamos en el informe los chinos explican en el fondo que es complejo esto porque a Miguel Enríquez le cuesta entender el porqué el Partido Comunista Chino apoya a los Espartacos y no necesariamente al recientemente fundado y creado MIR eso o sea yo sé que me están quedando cosas en el en el tintero y finalmente así una última cosa de Brenda que en el fondo además del cuerpo político teórico del maoísmo y este modelo de revolución las oficinas comerciales van a generar un gran atractivo a chilenos a fines de los 60 de chilenos que no son de izquierda sino que más bien son de centro izquierda o incluso de centro que van a viajar a China que después durante la unidad popular también van a estar como interesados en China China va a participar en las ferias como por ejemplo de aeronáutica o de inventos y cosas así digamos que se organizan también durante la dictadura entonces en el fondo hay como una continuidad en este interés económico y además los chinos son muy explícitos en que China ofrece una oportunidad económica a fines de los 60 entonces hay también hay un cruce en donde como que se desasocia la parte ideológica con la parte comercial que además ha pesado tanto en Chile en las últimas décadas así que con eso me detengo no sé Mariana si falta algo yo solo complementar muy poco parto de atrás para adelante como recogiendo lo que dice María esa disociación de la parte ideológica económica fue después como el hilo que lograron construir entre el régimen militar chileno hacia Pacífico en general y como que a través de la parte económica se lograron encontrar en este denominador común dejando fuera todas las asperezas o los peleagudos temas sobre derechos humanos que no le convenía a ninguno de los dos entonces fue esa la línea que logró como acercar las posiciones de discurso al menos entre China y el régimen chileno el régimen militar yo solo quiero hacer una breve mención a la influencia de los intelectuales yo sabrán o sea es evidente con respecto a la trayectoria de la izquierda en América Latina que el maoísmo en relación a los pares latinoamericanos en Chile tuvo una traducción digamos electoral mucho más acotada el partido comunista chileno siempre fue mucho más disciplinado uniforme de gran importancia y relevancia electoral por lo tanto los grupos que reaccionaron o que se mostraron más tendientes al maoísmo terminaron siendo marginados del partido comunista central entonces ese es el escenario de la izquierda chilena donde entra a jugar el maoísmo un partido comunista chileno ligado al socialismo soviético a la unión soviética desde que se transforma el partido comunista propiamente tal en el año después de que se ascribe las 21 las 21 leyes de Moscú dicho esto después de los 60 con esta aparición de llamémosles una nueva izquierda jóvenes críticos del totalitarismo stalinista de un socialismo más revolucionario ahí empieza a entrar desde esa manera en intelectuales jóvenes no necesariamente los que se marginaron del partido comunista la la mirada hacia las propuestas del maoísmo por eso hablábamos nosotros un poco de no solo mao sino que esta simpatía por un por un por una propuesta de revolución socialista no totalitaria como eran las las críticas hacia el socialismo soviético sino que más desde abajo más más construido desde cero que era como lo que estaba pasando en los 60 y aquí hago la detención sobre el rol cumplido por Marta Harneker quien de su trayectoria desde Chile Acción Católica se va a Cuba y llega a ser estudiante de Althusser le traduce muchos de sus libros es su alumna y de ese intercambio ella se inclina por el máximo estructuralista claro pero también por el maoísmo ella lo que dice en una entrevista en un posterior de los 2000 es que lo que le llamaba la atención del maoísmo era su carácter pedagógico y es muy importante que diga Marta Harneker eso porque ella escribe a finales de los 70 ya durante el gobierno de la unidad popular los libros que se llaman los conceptos elementales del materialismo histórico que son básicamente manuales muy leídos por la juventud de izquierda chilena especialmente durante la unidad popular y son básicamente ella recoge todo lo conversado con Althusser le traduce libros y los plasma en estos cuadernos que son muy pedagógicos hechos como manuales para la militancia revolucionaria para que cualquiera sea capaz de leerlo ya tiene muchas ediciones no sé cuántas pero fue fue muy leído muy muy mucha circulación de ideas a través del entendimiento que Marta Harniker hizo del Althusser del estructuralismo del marxismo estructuralista y del maoísmo así que por ahí yo hablo de la eso era nomás para complementar listo muchísimas gracias a María y a Mariana entonces seguimos con con Bueno muchas gracias por las preguntas son dinamizadoras también de inquietudes me interesaron muchísimo las ponencias de ustedes también así que algunas cosas me van respondiendo y otras las seguiremos como dice María después y por fuera quizás también respecto de las preguntas también voy a empezar con la pregunta de Frank que es una inquietud que comparto también respecto de los procesos de diálogo y discusión entre organizaciones maoístas latinoamericanas me daría la impresión no tengo una respuesta concluyente pero intuitivamente en relación con los trabajos que que fui haciendo me daría la impresión de que los procesos de los vínculos los procesos de influencia de diálogo de discusión son sobre todo en el periodo que podríamos llamar de los antecedentes a la conformación de los partidos propiamente maoístas hasta los inicios de los años 60 y en esos primeros años y que luego si bien existen vínculos entre partidos a través de entrevistas fundamentalmente esto va surgiendo a través de las entrevistas hay poco en los documentos respecto de los lazos o de los vínculos aparecen a veces mencionados por encima pero existen relaciones bilaterales o por ejemplo el PCR argentino refiere que el vínculo con el Partido Comunista Chino fue facilitado por el Partido Boliviano por ejemplo y esto sí ha existido pero me parece destacar que también en general los militantes de las organizaciones refieren siempre a la existencia de vínculos bilaterales partidarios con respecto a China y esto también pareciera ser cierto distintivo respecto de otras corrientes políticas que tenían o centrales o movimientos internacionales la oposición del Partido Comunista Chino a armar movimientos más generales ya bien fuese como declaraban por posiciones políticas ideológicas bien podríamos intuir también por una estrategia o una táctica de sacar beneficio de la compartimentación en los vínculos pero sí me parece independientemente de ello y creo que esta es una instancia importante poder avanzar en ese sentido dado que estamos compartiendo estas temporalidades y nombres personalidades circuitos que empiezan a poner en contacto nuestros objetos de estudio en las espacialidades en la circulación de elementos hay un punto que tampoco tenemos todavía definido cómo circularon las traducciones es decir cómo llegaron los primeros escritos de Mao Zedong a nuestro continente a partir de lo que pude rastrear inicialmente me da la sensación de que a Argentina llegaron traducciones vía Chile pero eso no lo pude constatar todavía me parece que hay una serie de estudios que están por desarrollarse y que encontramos la limitación de hacerlo solo a modo individual me parece que estas redes y estos vínculos nos van a posibilitar recrear y redimensionar esos elementos luego Andrey preguntaba respecto de la nueva izquierda en la historiografía argentina predomina la noción que cualifica el maoísmo argentino como nueva izquierda si estoy de acuerdo y si es así cuáles son los criterios la noción de nueva izquierda en Argentina ha ido sufriendo transformaciones en su propia conceptualización no obstante es cierto que los estudios académicos sobre el maoísmo o sobre los maoístas han han sido impulsados desde personas o investigadores que adscriben a ese concepto como marco explicativo para dar cuenta de estas organizaciones que surgen y actúan en los años 60 y 70 de un inicial análisis de que eran organizaciones que provenían de los tradicionales partidos comunistas y socialistas de la opción por la vía armada de organizaciones que se radicalizaron el último tiempo fueron haciendo una síntesis en donde se trataría de organizaciones políticas culturales religiosas etcétera que de algún modo y de formas particulares combinarían o expresarían el deseo y la necesidad y la posibilidad de combinar el marxismo el peronismo y la revolución en el caso argentino esto habría ido encontrando también un apoyo teórico en combinación con los desarrollos de Carlos Altar Mirano acerca de que estos agrupamientos también habrían revisado y esto es un componente muy importante en este hilo argumentativo que estas organizaciones o estos organizaciones de la índola habrían revisado la conceptualización y el accionar y el tratamiento respecto del peronismo en los años de gobierno yo no he profundizado en mi intervención los debates respecto del peronismo que son una de las cuestiones que son nodales en las izquierdas argentinas también en la política argentina y cómo eso ha repercutido en los maoistas y cómo se ha ido transformando también a lo largo de tiempo no sólo respecto del peronismo sino que entiendo que el peronismo condensaba también posiciones respecto de la burguesía nacional pero puntualmente lo que encontramos por lo menos en los orígenes en las fundaciones de estas cuatro organizaciones es que en ninguno de los casos había una revalorización del peronismo en su gobierno o de las direcciones peronistas en el mejor de los casos había una escisión entre dirección y bases y apuntaban a poder separar las bases de las direcciones porque estarían siendo llevadas por un camino equivocado o contrario o contradictorio o anteónico a sus necesidades estas posiciones iniciales fueron digamos cambiaron sobre todo como mencioné hacia el 73-74 y eso decidió en cada organización pero si ese es un rasgo distintivo de la nueva izquierda es decir el tratamiento o la revisión respecto del peronismo no podemos hablar de organizaciones de nueva izquierda en el caso de las movistas por lo menos en su fundación luego respecto de sus formas organizativas y sus prácticas lo que vamos a encontrar hay rupturas y continuidades inicialmente también como parte de su identidad sobre todo rupturas o intentos de rupturas y quizás con el correr de los años cierta réplica en formulaciones en prácticas etcétera que quienes estudian estas organizaciones más avanzadas en los años podrán identificar más fuertemente con respecto a la pregunta del rol de la rosa blindada entiendo que es muy importante no solo el de la rosa blindada tenemos pasado presente esto que en la introducción mencioné como influencia inorganizada entiendo que el caso de estas editoriales estas revistas políticos culturales fue muy relevante por la difusión que tenían en el caso de la rosa blindada un escritor como Néstor Cohen señalaba que había una tirada de alrededor de 10.000 ejemplares la rosa blindada fue una otra organización política y cultural que surge del partido comunista argentino para quienes no saben y tuvo una duración entre los años 64 y 66 inicialmente los miembros fueron aceptados y admitidos en el partido comunista hasta que finalmente fueron expulsados entre ellos se encontraba Juan Gelman que era del partido comunista que fue el primer responsable de la agencia CINJUA en Argentina cuando todavía no se había producido la ruptura esos archivos todavía tampoco los he encontrado digamos todo lo que tiene que ver con el paso de Juan Gelman por la agencia sucedía el partido comunista argentina en los archivos del partido comunista no existe por lo menos por ahora nada que me permita comprender más a través de la figura de Juan Gelman todo ese proceso pero indudablemente la traducción de la publicación de las obras por la Rosa Blindada fueron parte del dispositivo que ayudó a esa traducción a esa apropiación de herramientas y conceptualizaciones del maoísmo y de la revolución china junto con otras experiencias porque también tenían escritos sobre cubras sobre vietnam no se redujo solo la influencia china pero que ayudó a esta difusión más general del conocimiento respecto de la revolución china del cual se embebieron numerosos intelectuales y personalidades y políticos de la época respecto de lo de Otto Vargas en el maduro argentino Otto Vargas es el secretario del Partido Comunista Revolucionario es un partido muy grande y con mucho peso dentro del maoísmo local hasta su muerte hace pocos años pero no creo que pueda ser proyectable al maoísmo argentino en su conjunto hemos visto que tenía varias vertientes y expresiones más allá del peso que efectivamente haya tenido el PCR y con respecto a lo de Partido Hermano no me consta que ninguno haya digamos los dos más grandes son los que tuvieron relación más fluida que hayan tenido ese distintivo hasta allí Brenda muchísimas gracias Luis Eduardo ¿Tienes el sonido apagado? Desculpa Bueno voy a responder a José Manuel a Irene a Lucas y a Brenda José Manuel voy a hablar devagar si Pedro Pomar representaba a línea pro-maoísta no seio do PCdoB no no había ala pro-mal o anti-mal Setung nos años 60 até meados de los años 70 o Pedro Pomar inclusive en una biografía sobre él yo no tengo un documento oficial en la última viación que él hizo a China en el inicio de los años 70 creo que fue en la época de aproximación con Estados Unidos él estaba decepcionado con algunos rumos que la China estaba tomando inclusive la divergencia que él va a tener con João Amazonas era sobre la guerrilla de Araguaia pero no era una defensa de la manutención de la guerra popular prolongada en la cual él va a criticar la guerrilla de Araguaia como siendo foquista y no maoísta en la verdad Pedro Pomar estaba apostando estaba apoyando a inserción cada vez mayor del PCdoB en la guerra de los movimientos sociales que estaban se constituyendo en Brasil en la segunda mitad de los años 70 movimientos contra la dictadura y también la inserción mayor del PCdoB al MDB movimiento democrático brasileño que el PCdoB ya desde 74 sobre todo 75 ya comenzaba a apoyar apostar también en la línea electoral en oposición a una dictadura o racha que va a acontecer inclusive después que va a seguir a crítica do Pedro Pomar no defendió a luta armada e tampoco o maoísmo eles van a criticar sim João Amazonas e o grupo dirigente do PCdoB pela ausencia completa de autocrítica com relação ao maocetún ora a gente era maoísta ontem hoje não somos então temos que explicar o porquê mas não era uma adesão deles ao maoísmo esse grupo vai apostar inclusive a saída estratégica é se incorporar ao PT Partido dos Trabalhadores enquanto o PCdoB vai se alinhar ao PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro esse grupo vai se formar PRC Partido Revolucionário Comunista que o Nelson Levi vai ser um dirigente junto com Vladimir Pomar que vai ficar há pouco tempo filho do Pedro Pomar e em 88 da extrema esquerda do PT eles vão para social democracia do PT a figura talvez mais conhecida fora do Brasil desse grupo é o Tarso Genro que foi governador do Rio Grande do Sul juntamente com José Geno Neto deputado federal do PT que era desse grupo ou seja da extrema esquerda eles foram para a esquerda mais moderada tá ainda respondendo aqui o José então tá isso não houve uma reação muito grande da militância eles acompanhou o que eu posso dizer a você José conversando com militantes antigos é que muitos se mantiveram maoístas em silêncio continuaram admirando Balsetung mas aceitavam a diretriz do partido em sua aproximação com a Albânia com a Irene sobre se o PCdoB voltou se é um partido totalmente pró-chinês atualmente é o seguinte desde 92 o PCdoB reatou ou construiu relações com partidos que ele tinha rompido seja Cuba por exemplo e a China Coreia do Norte Vietnã mas também se aproximou de partidos das quais não tinha uma relação como o Partido Comunista Argentino Partido Comunista do Chile Partido Comunista de Portugal o PCP do Álvaro Cunhal o PCdoB vai ocupar o espaço que o antigo PCB tinha ou seja o principal partido comunista em termos internacionais em termos de relações internacionais com os partidos comunistas tá mas eu diria a você Irene que o PCdoB hoje é talvez o partido que mais defende a China atualmente no Brasil tem inclusive obras intelectuais vinculadas ao PCdoB eu sou do PCdoB tá eu sou filiado ao PCdoB eu cito aqui o Luiz Manuel Fernandes dirigente antigo do partido e sobretudo as obras do Elia Jabur que tem publicado muita coisa sobre a China e numa defesa da China como também o falecido recentemente pela Covid o Haroldo Lima tá que vai também fazer uma defesa intransigente da China tá desde 78 ou seja nos anos 90 recuperar aquilo que a China tava fazendo depois de 78 ok esse modelo de desenvolvimento chinês atrai a uma empatia simpatia do PCdoB da sua direção mas não necessariamente uma aplicação mecânica da realidade chinesa na realidade brasileira que aliás de certo modo era o que o PCdoB fazia no passado tá se inspirar na revolução chinesa mas não tentar copiar a revolução chinesa tá continuando aqui as perguntas Brenda sobre a questão do social imperialismo o social imperialismo esse termo já existia contra a União Soviética quando a China rompe com a União Soviética depois em 78 79 1980 o PCdoB vai incorporar esse termo essa expressão de social imperialismo na China também tá durante a década de 80 é porrada na China tá na União Soviética e na China mas como eu falei em 1992 há uma mudança um câmbio na relação do PCdoB com o Partido Comunista Chinês e hoje há uma identidade um reconhecimento entre entre esses dois partidos tá então esse termo social imperialista não existe mais no vocabulário do PCdoB não existe mais tá ao contrário há uma ênfase um reconhecimento dos méritos da Revolução Chinesa é China e Cuba são os dois países socialistas os quais o PCdoB mantém muito estreitas relações tá no segundo plano Vietnã e Coreia do Norte o Laos Laos ainda menos tá e há uma pergunta também do Lucas se eu não me engano né aqui meu querido amigo Lucas Zucabeg aqui do Brasil Mota qual foi o erro do PCdoB na questão do Araguaia foi uma visão errada acerca da luta prolongada olha Lucas eu tenho muita dificuldade de responder isso é muito fácil a gente criticar hoje as pessoas que pegaram em armas no passado eu não teria uma resposta muito precisa você o que eu sei é que a guerrilha não era para ser iniciada naquele contexto em 72 porque estava numa segunda etapa ou seja entrar na comunidade segunda etapa fazer uma amizade com os moradores locais os camponeses e ao mesmo tempo eles fazerem as suas bases clandestinas da guerrilha tá lembre-se havia também uma proposta que começou se efetivar no PC do B uma base no estado do Acre e outra no Maranhão regiões próximas a Araguaia próximas entre aspas porque é uma região enorme região do norte do Brasil então havia uma expectativa então da guerra de guerrilha da guerra da guerra de guerrilha da guerra popular prolongada a terceira etapa era fazer base política com aquela comunidade mas isso foi interrompido quando o exército as forças armadas o aparato repressivo do estado do Brasil descobre essa base militar essa base de organização do PC do B no sul do Pará e aí essas bases do Acre do Maranhão acabam encerram uma tinha 11 pessoas no Acre se não me engano e a outra tinha quase 20 lá no Maranhão então e depois da derrota da guerrilha que não foi reconhecida inicialmente pelo PC do B eles falaram que era uma vitória a despeito de tudo era uma vitória o Ângelo Arroyo que vai morrer com o Pedro Pomar em 76 ele chegou a viajar em outras partes do Brasil para verificar observar quais seriam outros campos para fazer base de guerra de guerrilha mas ao mesmo tempo o PC do B também já estava apostando na luta eleitoral então é difícil dizer isso agora como é que seria não sei a guerra a guerrilha começou antes certamente do tempo previsto para começar acho que é só isso muito obrigado Luiz Eduardo ficou claro ficou claro porque eu falo muito rápido acho que sim acho que sim de todas maneras por aí alguém nos pediu que se teníamos traducção no texto mas não esta plataforma tradução mas acho que a as perguntas vemos que de todas maneras Brasil vai ser tema também amanhã e nos vai dar uma ideia para os países hispanohablantes de o que ha passado nas experiências maravilhas em Brasil obrigado Luiz e então Álvaro tem o tempo para responder perfecto Fran com relação a a pergunta sobre intercâmbios relaciones internacionales em particular as organizações maoistas colombianas tiveram relação tanto com o Partido Comunista Chino como com relação digamos a República Popular China las principales de ellas el Partido Comunista Marxista Leninista el Moir y la Liga Marxista Leninista esto denota una actitud en algún sentido plural de los chinos en el sentido de entender que había algunas divergencias en las caracterizaciones de como entender la formación social colombiana sus relaciones de clase y las estrategias políticas o dado el caso político-militares a pesar de ello mantenía relación con las con las tres organizaciones mucho más inmediata y de alguna manera mucho más directa lo fue con el PCML a partir de la ruptura que venía directamente digamos como un actor del movimiento comunista internacional y el propio PCML intentó tener una relación exclusiva y lo discutió directamente con los chinos incluso una de las reuniones fue con Mao allí estuvieron los principales dirigentes Pedro Vázquez Rendón Pedro León Arboleda y uno joven que venía de la juventud comunista Francisco Garnica sin embargo Mao planteó la la importancia de de tener ese tipo de de varias relaciones para les dio a entender más bien para que con el tiempo se sepa exactamente dónde están las mejores espigas en una alusión china de de pronto hay cizaña y hay espigas dejemos que maduren las espigas y las vamos reconociendo relaciones entre organizaciones marxistas leninistas se daban en el contexto latinoamericano bueno es de entender que en épocas décadas anteriores desde luego son más mucho más difíciles costosas y esporádicas las comunicaciones se recurre con mucho más frecuencia a los a los viajes directos además no todas pero algunas de las organizaciones eran clandestinas o estaban comprometidas con proyectos armados pero no son unas relaciones muy fuertes son unas relaciones sí de reconocimiento de partidos hermanos hay un reconocimiento en el caso del pccml algunos otros pccml pero no a otras organizaciones aunque haya algunas diferencias eso sería interesante verlo por ejemplo el pccml entre otras tuvo una relación muy fuerte con el partido comunista ecuatoriano lástima que no esté aquí un aporte de la experiencia ecuatoriano porque llegó a ser la mayor organización de izquierda a promover un frente y hacer opción de gobierno en los finales de los años 80 y a tener un digamos un despliegue político inmenso en esa época hubo relaciones fuertes con el partido comunista de Brasil hubo relaciones también con uno de las el partido argentino pero por ejemplo no con las otras tres organizaciones con el partido chileno con otros que eran pequeños como el boliviano como el mexicano etcétera pero fueron muy tardías luego ya con el tiempo con otros movimientos que al principio no eran reconocidos directamente como partidos hermanos como por ejemplo el partido comunista patria roja de Perú que tenía representación parlamentaria tenía influencia campesina y tenía digamos un peso político al interior de las izquierdas y es muy a finales de los 80 que se establece desde Colombia el maoísmo en Colombia ya relaciones en particular por ejemplo con el el FPL la guerrilla salvadoreña que viene del maoísmo de las cuatro guerrillas que además era la más grande entre las cinco insurgencias que conforman el Frente Farabundo Martí para la liberación nacional hay una progresiva apertura desde luego hay grupos más pequeños que sus relaciones más son al interior del país y no tienen mayor trascendencia trascendencia la tiene el Moir la tiene el PSML y la tiene la Liga hay una particularidad también del PSML es una relación muy fuerte con el partido español de mutua solidaridad y apoyo hay viajes frecuentes hay intercambio intercambio de periódicos y hay la edición de una revista teoría y práctica de como unos treinta cuarenta partidos de distintos continentes están allí japoneses algunos asiáticos algunos africanos varios partidos europeos y una decena de partidos en el contexto latinoamericano publicación que buscó ser coordinación pero que fuera de algunas reuniones por continentes algunas por ejemplo en el séptimo congreso del partido del trabajo de Albania y algunas declaraciones que salían siempre de esas reuniones y algunos intercambios bilaterales no fueron tampoco digamos no lograron consolidar como una especie de corriente programática etcétera la revista casi que se reducía un poco a publicar artículos de cada uno de los partidos iban iban rotando colaboraciones de los partidos pero este mismo ejercicio creo era fue un ejercicio de intercambio valioso ahí se pueden recuperar incluso si en algunos otros países aquí de la región de pronto no se conozcan los ejemplares editados porque para el caso colombiano por lo regular eran publicaciones bastante restringidas o en condiciones de clandestinidad la mayor parte del tiempo solo de pronto en algunos periodos que no se manejaban con tanta rigidez a través del partido español también hay un intercambio interesante es que en el caso colombiano que pasa la lucha armada del PSML y tiene la guerrilla del EPL esto en los años 70 hasta el 78 está coincidiendo con el partido comunista español en la clandestinidad frente a la dictadura de Franco y con el impulso de la guerrilla del FRAP si bien la guerrilla del FRAP no era exclusivamente de maoístas y exclusivamente de personas ligadas al partido comunista M.L. español también tenía una composición un tanto plural fue un grupo insurgente de combate de lucha contra la dictadura de Franco y eso también llevaba digamos como a unos intercambios de unos hermanamientos de tipo militar lo cual se extendió de parte del partido español con convidación y participación del partido comunista colombiano y de sus guerrillas respectivas a intercambio con el frente de liberación saharaui antigua colonia española como se sabe y a su proceso de liberación y a su proceso de paz y a su proceso de consolidación como nación independiente que aún es un caso que aún se tramita con la mediación de las Naciones Unidas algo similar en el caso de Etiopía con la guerrilla sobre todo etíope de la zona del Tigre ese es otro elemento también que en términos de países donde había insurgencias hubo esa particularidad anotando que aún en el caso de nuestra América la mayoría de partidos de Medina la mayoría no practicaba la lucha armada solamente el partido colombiano ya se mencionaba lo de Brasil que fue mucho más eventual y realmente la relación en Perú se conoció con el partido Bandera Roja no con el caso de Sendero Luminoso que como se ha planteado ahí hay muchas prevenciones hubo instancias por la postura mucho más radical de Sendero Luminoso pero también como aquí se propone es un caso también a considerar y a estudiar en sus claves aún más allá de los rasgos tan profundamente autoritarios que si no fueron exclusivos fueron muy marcados en ese tipo de guerrillas la otra pregunta finalmente y con agilidad entiendo frente a sectores de la intelectualidad yo digo una cosa muy cotidiana pero me parece que quizás sea cierto no solo para Colombia es que las organizaciones maoístas todas en su momento se conformaron y se nutrieron no exclusivamente pero con un grueso de militancias muy jóvenes muy jóvenes eso es interesante porque se va a encontrar que en Colombia por ejemplo hay algunos intelectuales importantes alguna gente que ha tenido relevancia en ciertas dinámicas políticas en el ámbito inclusive de la literatura etcétera y muchos de ellos no revelan su militancia maoísta que fue una militancia juvenil además de pronto fueron proyectos que se quebraron o fueron proyectos como en el EPL clandestinos que muchos prefieren por razones de seguridad o de decisión personal no hacerlos públicos ese caso se da también es notorio la presencia en el ámbito por ejemplo de los profesores y profesoras universitarias ahí hay reconocidos entre ellos algunos reconocidos intelectuales entre varios historiadores que también militaron en el en el en varias de las organizaciones maoístas en el ámbito de la cultura y en el ámbito artístico integrantes del Moir y también de las otras organizaciones ML o maoístas tuvieron que ver con el teatro hay varios directores de teatro conocidos en Colombia como Jorge Alitriana y con el Moir o como en el caso de Paco Barrero con un grupo ML la unión proletaria o como el caso de los del poeta y artista Fausto Cabrera y su hijo el cineasta Sergio Cabrera que fueron del EPN también en el impacto hacia la intelectualidad desde luego la literatura es escasa los estudios son escasos valorando desde luego trabajos como los que incluso confluyen en estos espacios y se han difundido el de Miguel Ángel Urrego sobre el Moir es el trabajo más elaborado el de Fran Móralo sobre la liga ML el de el campo es leña seca para lista para arder el el trabajo que yo publico sobre la historia del EPL hay ensayos y hay inclusive obras literarias hay varias hay unas cuatro o cinco novelas una muy reciente de un escritor que ha cobrado mucho peso en Colombia que es Juan Gabriel Vázquez que él recupera la historia la recrea pero siempre fundado en datos de historia y hechos históricos él retoma precisamente la historia de los Cabrera Fausto Cabrera su esposa y su hijo y y lo que fueron sus vicisitudes en el EPL incluso en China que estuvieron allá exiliados un tiempo hicieron parte inclusive del partido chino y del tanto del EPL chino como del EPL colombiano y él recrea todo esto en una novela que es de las novelas que ha impactado más en los últimos años en Colombia por eso no hay una gran fortaleza expresa en sectores de la intelectualidad pero sí hay algunas incursiones y algunos personajes y algunos impactos y es mucho más lo que hay que hay por descubrir y por investigar en estos ámbitos Álvaro muchísimas gracias bueno hemos terminado la segunda mesa de trabajo experiencias nacionales y aquí unas pistas para el debate para la investigación para el análisis de lo que además va a seguir en el congreso esta perspectiva de historias transnacionales que las encontramos de alguna u otra manera en las exposiciones siguiendo la pista de actores espacios objetos pero también de esa frontera que plantea Brenda entre las vertientes más organizadas y esta vertiente no organizada que creo que a la larga están conectados en términos de constituir una apuesta un proyecto que en contextos históricos particulares juegan aparecen el caso de Brasil en esa configuración de 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 la porque además es curioso porque Brasil tiene un problema agrario tan grande como el colombiano pero a diferencia nuestra la experiencia de la lucha armada no va a tener como en el caso colombiano y ese es un asunto para 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 pensarlo para mirar estas diferenciaciones en América Latina ¿no? y y la y las relaciones que nos plantea Álvaro en el maoísmo colombiano en el que entre otras cosas el peso de la tradición de lucha guerrillera ha hecho incluso que que el estudio de de los maoísmos este muy atravesada por esta historia en donde la 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 matriz de análisis de la de la interrigencia armada es como lo fundamental nos muestra Álvaro es que hay otras maneras entre esas cosas vamos a discutir estos días esta tesis de 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 Julia Lowell sobre si el maoísmo significó lucha armada como el proyecto chino como su gran tesis del del libro y aquí vamos a poner en discusión muchas de estas de estas ideas aparecen aquí y de hecho va el el congreso a abordar mañana más en detalle esto que está aquí de la diplomacia no solamente la diplomacia cultural sino la diplomacia comercial la diplomacia la presencia económica los intercambios nuestro compañero desde Rusia va a a proponer como también en Rusia se miró la ruptura chino-soviética para América Latina que es ha sido mencionada hoy a partir del 20 congreso del de los intelectuales de los artistas y de la educación vamos a tener entonces mesas dedicadas al al estudio por ejemplo la influencia en Fasborda sociólogo colombiano o en Paolo Freire un pedagogo brasilero que de alguna otra manera fueron contactos de pronto no organizados sino de la de esa diplomacia cultural que circuló por la literatura por la por la propia experiencia de la revolución cultural de hecho lo que nos queda de de congreso va a ser muy muy interesante para que en esta primera versión tengamos una cartografía América Latina de temas a continuar y nos arriesgamos a un segundo congreso este llamado por ejemplo que nos hace Álvaro Centroamérica la experiencia sandinista también en sandinismo como frente o en el paradondo martí en Guatemala también y en el Caribe en Haití en República Dominicana en Puerto Rico nos va a obligar a buscar conexiones por esa Venezuela con Pandera Roja bueno aquí una tarifa grandísima de seguir rastreando y esperamos que este congreso nos dé nos depista nos fortalezca contacto nos fortalezca relación no olvidemos siendo en Colombia 2 y 30 4 y 30 en Argentina en si está Miguel me recuerda entonces 5 de la tarde hora colombiana y 7 de la noche hora argentina tendríamos la el el conferencista invitado para esta sesión no podemos desconectar pero bueno vamos a dejar abierto el el zoom y en el mismo en este mismo enlace estará entonces nuestro amigo Matthew Galway desde Australia él va a estar allá creo que en la madrugada por eso nos toca correr porque en este momento creo que son como las 3 de la mañana entonces él va a hacer un esfuerzo de madrugar las 5 de la mañana pues para que coincida en algo y nos toca posponer posponer esta hora y media pero pues no queremos meter aquí otro panel sino mañana si tenemos una jornada densa desde las 8 hasta las 8 de 8 a 8 va a ser densa pero también muy rica muy nutrida en esta diversidad que está apareciendo en el Congreso agradecerles a Mariana a María a Brenda a Luis a Álvaro por sus por compartirnos sus reflexiones sus avances sus preguntas pistas de análisis que son como el propósito que tenemos en el Congreso dejamos aquí que no olviden a las 5 de la tarde hora Colombia 7 de la noche hora Argentina 6 de la tarde hora Chile vendría a ser nos volvemos a encontrar para la conferencia de mayo tema gracias bueno perfecto gracias gracias Frank chao gracias gracias abrazos igual un abrazo para todos y viva Mao gracias viva Mao gracias adiós